La deportiva jugará en segunda división A en la temporada que hoy mismo ha comenzado El equipo blanquiazul logró su quinto ascenso de las dos últimas décadas Cuarto a la categoría de plata tras volver a derrotar a todo un Hércules en el partido de vuelta de esta final El ascenso provocó, como no, lógicamente la pasión Primero en el campo y luego en la plaza, como ven, Julio Lazurtegui en la noche del sábado Ayer, ya con más calma, la ciudad se echó a la calle para aclamar a los protagonistas Que recorrieron las principales calles hasta la plaza del ayuntamiento Donde tuvo lugar la gran e histórica fiesta final Ahí ven la plaza abarrotada Ahora le va a tocar muy breves vacaciones al equipo blanquiazul Porque el 18 de agosto, dentro de poco más de un mes y medio, empieza la liga Y el tiempo ya está corriendo en contra del conjunto blanquiazul ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches Sean bienvenidos a este especial, como no, de la Sociedad Deportiva Ponferradina Dos horas por delante Les vamos a mostrar imágenes de todo lo que ha ocurrido en Ponferrada En estas últimas 48 horas Que van a quedar, como no, para la historia del deporte en la comarca Nos acompaña esta noche nuestro compañero Francisco Roberto Teroconde Gracias por estar con nosotros Muy buenas noches Bueno, espectacular, lo soñado, ¿no? Lo soñado, lo soñado Pocos apuros Además con un gol muy pronto en el partido En el minuto 4 escaso de Óscar Sierva Que si ya el Hércules Si se podía esperar alguna reacción del Hércules Pues prácticamente la apagaba Tuvo sus ocasiones, pero volvía a demostrar Por qué ha tenido tantos problemas para marcar esta temporada Porque la verdad es que prácticamente tiró lo mismo que la Deportiva Portería El otro día prácticamente también Aunque ya con el 0-3 la mayoría de los remates Pero bueno, un equipo que ha metido menos de un gol de media por partido En toda la competición, en toda la temporada pasada Pues difícilmente Por algo Y aún así, mira dónde ha llegado Bueno, si te parece, vamos ya Vamos a meternos en harina En lo que ha sido este hermoso fin de semana Para la Sociedad Deportiva Ponfreña Vamos a ver ese último encuentro Encuentro histórico en el Estadio Municipal del Toro Limpaco Encuentro en el que la Deportiva se repitió el 11 Solo hizo un cambio planagumá en el Hércules Sí que cambió algo el sistema Con un futbolista que estaba a caballo entre la banda y el medio centro Un 4-1-4-1 un poco disfrazado Porque toda la banda derecha era para el lateral Y después de una primera ocasión de Carlos Bravo Llegaba el gol en el minuto 4 Aún casi ni se había cumplido De Oscar Sierva y lo vemos 3 y 45 segundos El tanto que ponía el 4-1 en la eliminatoria Y que sobre todo pues No sé decir, bajaba los humos O cortaba esa posibilidad De que el Hércules saliese en tromba Y se adelantase y se metiese en la eliminatoria Aún tuvo alguna ocasión más Sobre todo Carlos Bravo Con un par de remates Como este que se fue cruzado por poco Luego El Hércules sí que pasó a tener más el balón Aunque en las mejores ocasiones Tuvo su lateral derecho Su carrilero derecho Que actuó de carrilero Juanjo Esa y otra parecida Que enganchó de la misma manera Y si seguía haciendo diabluras Le faltó el gol para hacer el 5-6 Como Yuri en el 2012 Pero volvió a ser un incordio Una pesadilla para la zaga herculana Río Reina Buscando el palo de la barrera En este caso el palo del portero Queremos decir De Ismael Falcón Aunque más colocado que fuerte Pudo despejar el guardameta Y la mejor ocasión Del equipo visitante Otro remate a larguero De el Hércules En este caso de Benja Que recordaba antes de venir Antes de llegar a Monferrada Que la última vez que estuvo en el Toralín Había ganado 1-3 Que es lo que le hacía falta Para forzar la prórroga Con la cultural Había ganado en el primer partido En casa después del descenso A segunda B De la deportiva Pero esta vez no Pudo conseguirlo Aquí estuvo a punto de marcar Zabaco El segundo tanto Deportivista Y aquí El minuto El minuto De peligro Que pasó la deportiva Primero ese remate De Carlos Martínez Y a la salida Salva en la línea El portero Y salva Decían casi en la línea Con la barba Con la barba Con la barba Conocido como la barba Conocido como la barba Que había dicho Que se la iba a afeitar Pero que se agajó Se la pintó solo Pero no se la afeitó Dice que si no No la iban a conocer Por la ciudad Bueno Nos lo decía en el radio En el especial Que ofrecimos el sábado Sobre el partido Yuri entró Y ya dijo de principio Oye que yo estoy aquí Metió un gol Aunque estaba fuera de juego Estuvo a punto de meter otro Se le fue por muy poquito Un balón picado Y Manu a lo suyo A salvar al equipo Como lo ha hecho en muchos partidos Como lo ha hecho en el playoff Porque Por lo menos Una O dos Por partido Ha sacado el portero Y el final del partido Y el Ascenso de la deportiva Y aunque se haya pedido A la gente que no saltase el campo Pues Hubo Invasión Y más que invasión Una celebración A lo grande En el terreno de juego Que ahí Estamos Viendo Bueno Que imagen Evidentemente Para la afición De la sociedad deportiva Bonfraina Que estuvo toda la semana Diciendo que ya estábamos ascendidos Y se contaba desde la deportiva Oye Cuidado calma Que quedaba un partido Esa fiesta final Se consumó en esa quiniela Al final la afición A ganar Claro Tú veías a la gente Y te decían Es que va a ser muy difícil Que no nos remonten Es que Esto ya está hecho Esto ya está hecho Pero desde el club No No está bien todas consigo Y además Es que tampoco Uno quiere Menospreciar al rival No va a ser que venga aquí Y se te suba Y te acabas remontando Y estamos viendo Que se consiguen remontadas Y que se levantan resultados Muy adversos De Un gol De dos goles De tres goles Se están levantando resultados De forma ya Un tanto Habitual Pero bueno No fue el caso Ya decimos que la deportiva No pasó demasiados apuros Y lo pudo celebrar Bueno Vamos a escuchar el sonido De cómo era esa invasión Y ese primer momento De mega celebración En el municipal Para el Toravín Ahí estaba la Ocho Vierzo Lógicamente Pasando sus dificultades Porque había mucha gente Y claro Todo el mundo quiere celebrar Nuestras cámaras Querían captar Esos momentos Esos jugadores subidos A caballo Pero pasaba de todo En todos los sitios De hecho Por ejemplo Yo en la radio Estaba entrevistando A jugadores Al presidente Y casi ni me parcaté Que Bolo estaba En la megafonía Cantando al público Claro Pasan demasiadas cosas En poco tiempo Pasan todo el mundo Uno que llora Otro que celebra Otro que arranca las redes Otro que canta por la megafonía Otro que viene con el champán Y rega a los demás Otro que se pinta el pelo Que se afeita Otro que se sube Al banquillo No sabe dónde atender Estamos viendo Al míster Uno de los Artífices de este estrés Yo estoy viendo Imágenes que aún no las había visto Como esta de César Y de Bolo Abrazados Un hombre de Bolo Que llegaba a la deportiva Con una apuesta especial Venía de un club Mucho más discreto Que la deportiva Y apuesto por él Bolo estuvo en el barracado Club de fútbol De secretario técnico Donde se había retirado Como jugador Lo fichó El Arenas Lo subió a segunda división B El Arenas Club De Ghecho Y lo mantuvo Y haciendo buenas temporadas Un equipo que Siempre andaba entre tercera Y segunda B Lo mantuvo bien En segunda división B Y el año pasado Pues la deportiva Apostó por él Claro Al principio entran las dudas Pero bueno Con todo Con el fichaje de Bolo Y con Muchas cosas que se hicieron Los fichajes Más pronto Que otras veces La llegada de un nuevo preparador Físico Entranador de porteros El segundo entrenador Que también Causó gran sensación Pues la gente Empezó a ilusionarse A pesar De haber vivido Probablemente La etapa más desilusionante En un cuarto de siglo Los anteriores Dos años y medio Vamos a escuchar Ese ambiente Cuando Yuri Era El responsable Casi de la fiesta Ahí sí Cada uno Con la bandera De su comunidad O de su país Los extranjeros La bandera de Níger Qué calor Qué tarde de calor Una plantilla Paco Que pasa a la historia De un equipo Que ya es casi centenario Que acaricia Esos 100 años de existencia Todo el mundo Querrá tener Ese póster Que se Regalaba Ahí vemos Por favor La identificación total Con el club Con la ciudad Con la comarca De John Pérez Bolo Dicía que todo el mundo Ahora Querrá guardar Esa foto Del equipo Titular Del día del ascenso Titular del día De Alicante O de la plantilla Bueno Se le pedía A Larrea Que se quedase Un jugador Que ha sido Determinante En este tramo Especial Del equipo Desde el mes de marzo Un jugador Que está cedido Por el Numancia Hay algunos otros jugadores Cedidos También se le pidió A algunos que no están cedidos Que va a estar En la deportiva El año que viene Sobre todo La jornada de ayer Que se quedase Pero que seguro Que se va a quedar Porque tiene contrato Entonces el fin de fiesta En el estadio municipal El Toralín Ese sábado Que solo era al principio Que solo era al principio De lo que les vamos a mostrar En estas casi Dos próximas horas Que tenemos Por delante Yuri Hay que destacar Que como uno Del alma mater De la deportiva De la última década Volvió a cerrar El año Como el máximo goleador 18 más 1 En el playoff Y él fue uno De los grandes protagonistas En ese momento En el estadio municipal Sí Digamos que Vimos al protagonista Del campo No en el partido Sino en la temporada En la temporada Y el protagonista De los despachos De los despachos Del club Que es el presidente Pues fundiéndose En un abrazo Bueno Nos vemos Ahí veíamos a Chudia Abrazar al presidente El presidente Estaba verdaderamente Emocionado Con lo ocurrido Sí Porque también Ha sufrido Mucho El dirigente Ha sufrido muchísimo Porque al final Ves que todo Depende de ti Y que Hicieses lo que hicieses Intentándolo hacer bien Todo salía mal ¿No? Prácticamente Desde diciembre del 2006 O desde diciembre del 2005 Más bien Todo empezó a salir mal Se intentaron Cambiar cosas O no se acertaba Aunque se hiciese Con toda la buena voluntad Pero no se acertaba Se estaba con un entrenador nuevo Se hizo una plantilla nueva No funcionó No se jugó el playoff El siguiente año El siguiente se estaba Con un entrenador contrastado El equipo Se mete abajo Está en descenso La gente empieza a temer Con la tercera división Y bueno Han sido años Duros Después de De una década Continua En la que el equipo O estaba en segunda O si estaba en segunda B Estaba arriba Y jugando playoff Y estos últimos años Pues Han sido diferentes A todo eso Bueno Última rueda de prensa Después de esa celebración En el césped del Toralín Última rueda de prensa De la temporada En la que Bolo Hablaba así Del trabajo blanqueado Orgullo Porque hemos conseguido Una cosa muy Muy importante Para todos Creo que este equipo Se merece Lo que ha conseguido Porque ha luchado Desde principio a fin Ha sido una gran familia Lo hemos hecho juntos Hemos disfrutado juntos Hemos sufrido juntos Y el final Pues bueno Nos hace Nos hace disfrutar Creo que es el trabajo De muchísima gente No solo de los jugadores Cuerpo técnico Sino muchos Muchos empleados Muchos empleados Que hay en el club Que trabajan en la sombra Y que sin su trabajo Y su apoyo diario Hubiera sido más Más difícil Y bueno Pues estoy muy Muy contento Muy orgulloso De De todo lo que significa La deportiva Y bueno Pues ahora A disfrutar Me alegro muchísimo También por Bueno Por José Por Tomás Por Por Eduardo Que hace 12 meses Me reuní con ellos Y bueno Tuvimos una charla Y de esa charla Pues bueno Hoy se ve el fruto ¿No? Confiaron en mí Y bueno Pues hemos conseguido Algo Algo grande Que creo que Ponferrada El Bierzo Se lo Se lo merece Bueno He empezado la rueda de prensa Diciendo Que era Bueno Pues hay que tener valor ¿No? Para apostar por Por un entrenador Que venía de la arenas De De estar allí Varios Varios años Un equipo histórico Que desde aquí Le quiero dar Las gracias A la arenas Y a todos los areneros Porque si hoy Estoy disfrutando de esto Es gracias a ellos Porque ellos también Me dieron la La oportunidad De coger un Un banquillo Tan importante Como es el de la arenas Que tengo allí Una gran familia Porque está muchos años Y gracias a ellos Hoy estoy aquí sentado Y disfrutando esto Y Esa reunión Que hablaba Con José Con Tomás Y con Eduardo Pues Hay que tener Valor Y hay que tener Pues lo que han tenido ellos Para apostar Apostaron Y les ha salido bien Y Yo estoy muy orgulloso Que apostaran por mí He trabajado O hemos trabajado Desde el principio Para Para volver a la deportiva Donde se merece Por todo Por institución Porque estamos cerca De ser centenarios Ojalá que Que podamos seguir Dando pasos adelante Y que ese centenario Poder disfrutarlo Lo más arriba posible Y es un orgullo Un orgullo estar aquí sentado Representar a la Ponferradina Palabras y emoción De John Pérez Bolo De un encuentro En el que Palabras Las que Bueno Roda Prensera Que también Confirmó Confirmó Que continuaba Lo que ella Se Sabía Intuía Que continuaba Al haber conseguido El Ascenso De Categoría Pero bueno Ya había dicho Él también Que independientemente De que Se subiese O no se subiese Que se iba Que iba a seguir En la En la Bueno Estamos viendo Digamos El resumen Del partido Pero desde Otra ubicación Desde otro punto Otras imágenes Diferentes Las personalizadas Por la cámara Las cámaras De La ocho Bierzo Que siguieron El partido Arras De Césped Y además Que tuvieron La Ocasión De captar El gol Pues en El ataque Que estaba Que se cubría En ese En ese Momento ¿No? Un gol Que va a venir En la En la Siguiente Acción Toralín Lleno Mucho calor 31 grados Centígrados 8.342 Espectadores Perdón 8.432 8.432 Y aquí La acción Del gol Centro La verdad Es que el despeje Es malo Porque va Hacia el centro Donde nunca Se debe Despezar Y Oscar Sielva Que no es un hombre De meter muchos goles No Aunque suele salir A 5 o 6 Por temporada Este año Había marcado Había marcado El 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 Marcado También En este Playoff Ya había marcado El El primer gol Del playoff En el único partido Que perdió la deportiva Contra el Cornella Y aquí Pues estaba en el sitio Justo en el momento preciso Y marcaba el 1-0 Que como ya dijimos antes Y después seguro que Repasaremos en la tertulia Hizo que el Hércules Seguramente hubiese estropeado Su Su plan Y no tanto por Por lo que eran los goles a marcar Porque al final El Hércules tenía que venir a marcar tres goles Marcase o no la deportiva un gol Pero Psicológicamente Es otra cosa Es otra cosa Se vio en el terreno de juego También se vio en el terreno de juego Después de ese gol Las consecuencias que tuvo El remate de Juanjo Nieto Que parece Más cerca de la portería Que La toma que vimos Anteriormente La realización Desde La zona Central Ahí se vio Que parecía más Más cerca Otro remate Pues también Del propio Juanjo Nieto Del lateral Derecho Que también pasó cerca Ahora del otro palo Y hubo un Hubo un hecho en el Partido que Que bueno Había dicho bolo durante toda la semana Nada de celebraciones Nada de a Ponferrada Me voy en el minuto 70 ni 80 Ni de OE Ni la Ola Ni a Segunda Ni Y sin embargo Pues A pesar de ello Hubo gente que empezó Mediado del segundo tiempo Un poquito después Con ese tipo de gritos Y bolo se cabreó mucho Empezó a decirle a la gente Que Que dejase de Dejarse esos cánticos Porque Bueno Siempre lo decimos ¿No? En el partido Contra la gran sociedad deportiva Alcalá Del playoff del 2005 La gente La deportiva Había empatado 1-1 Fuera de casa Y estaba con 0-0 En casa Y empezó a celebrar El pase a la final Y Llegó El minuto 90 Y el gol Del calab Que dejó fuera A la deportiva Aunque después Lo dispuso de un penalti Entonces claro Ya muchas veces Cuando pasa algo De alguna celebración Antes de tiempo Siempre se recuerda Que no ha sido La única vez Aquel partido Con la gran sociedad deportiva Alcalá Como decías tú Hemos visto Esa ocasión El remate Alarguero De Benja Estaba claro Que Al final Y lo vimos Con las ocasiones De la segunda parte Tan claras Que tuvo El Hércules Esta Y la doble Ahí lo vemos El gesto de desesperación Del medio centro Que no era la eliminatoria Del Hércules Hasta Hasta la barba Con la barba Como decíamos antes Sacaba un balón Casi en la línea Vamos a dar unas imágenes De otra perspectiva De lo que ocurrió En el estadio municipal El Toralí En ese sábado 29 Ixto Se paró Los dos periodos Para beber Había Hasta la temperatura Por encima de los 30 grados De nuevo Manu García Salvador Gran playoff Un gran temporada Que echó Manu García Que es uno De los cedidos Y aquí La acción de Yuri En la que rozó El gol Con ese balón picado Después de haber metido El gol en fuera de juego Que le anulaba No tuvo demasiadas ocasiones Digamos la deportiva En el segundo periodo Aunque yo creo Que si hubiese necesitado Un gol No sé si lo hubiese conseguido Pero hubiese Echado más el resto ¿No? Con el marcador tan favorable Pues Y ahí acababa el partido Las esperanzas Del Hércules De un histórico Del fútbol español En regresar a la liga Cinco temporadas consecutivas La próxima será la sexta En segunda división B Para que veamos que Lo que ha hecho la deportiva Sobre todo La década Anterior Al último Descenso Desde segunda división No era Digamos Lo más normal Lo que suelen hacer los equipos Hércules ha estado Más de 60 temporadas Entre primera y segunda Y esta próxima Va a ser la sexta Esta que empieza hoy Va a ser la sexta Consecutiva Sin conseguir salir De la segunda división B Un equipo De una de las ciudades Más grandes de España En ese pozo se queda Y la de partida Empieza su séptima temporada En el fútbol español La séptima campaña Estuvo primero Una vez Descendió Otra vez Volvió a descender Cuatro veces Cuatro temporadas seguidas Descendió Y ahora Pues la temporada 2019-2020 Será La séptima En la segunda División En la que Dos veces Se quedó al borde De jugar la fase de ascenso Y como decías al principio Es el quinto Ascenso En dos décadas Justo Pues 48 horas antes Del partido contra el Hércules Se cumplían 20 años Del ascenso Desde tercera A segunda B La última temporada Que la deportiva Estuvo en tercera Además con un playoff También muy bueno Es otra categoría En otros tiempos Pero bueno Igual de meritorio Y luego los ascensos Que luego los repasaremos Dos en casa Y dos fuera Alicante Contra Alicante Club de fútbol Con el que luego Se perdería otro ascenso Con el San André Es el primero Que se consiguió en casa Con el Tenerife fuera Y ahora de nuevo En casa Se ha ido alternando Este contra el Hércules Vamos con más imágenes Y con más reacciones Con más sonidos Emociones de la plantilla Después De ese encuentro De esa invasión En el Toralín En sala de prensa Decían esto La verdad es que ha sido espectacular Tanto resultado Como en juego Tanto fuera Como dentro de casa Y nada Hemos conseguido Lo que todos queríamos El ascenso Y bueno A disfrutar ahora Que nos lo merecemos Hemos hecho un gran playoff Solo perdido un partido Y la verdad Que muy contento Por mis compañeros El cuerpo técnico La directiva Creo que han hecho Un trabajo excepcional Y creo que nos lo merecemos Pasamos momentos complicados Que es normal Pero conseguimos Nuestro objetivo Que es desde el primer día Lo habíamos hablado Pero es fruto De un gran trabajo De todos Yuri Que pocos minutos después Se iba así Al Azurtegui Le costó mucho Al autobús Llegar a la plaza A la gente que había Los jugadores Con el pelo pintado Carlos Bravo También la barba Algunos la cara Ahí vemos Como llegaba Prácticamente No podía avanzar De ahí Tuvieron que ya Acabar andando Para llegar a la fuente Que por cierto Hoy está Hasta reciben Ya los cuidados De lo bañada Que quedó No tanto la fuente Digamos Sino La hierba De alrededor De el entorno La tierra De alrededor Que parecía Que se había Escarbado allí Bueno Bolo Vemos que tanto El jugador Es Esa pintada De blanco Y de azul Y lo celebraron También familiares De Gente de la Deportiva Ahí vemos No hubo afeitado Pero sí que hubo Coloreado De esa barba De Carlos Bravo Y el disfrute Con venganas Con petardos Con cánticos Digamos El disfrute Más El que sale Más espontáneo ¿No? Porque el de ayer Ya es más pausado Ya más en frío Ya un poco Después de asimilarlo ¿No? Bueno Mucha gente Pues sé que Con el subidón El domingo El sábado Casi No durmió Como fue En mi caso O tal Porque sí Al final no se sufrió ¿No? Pero Pero no sé Tampoco hubo tensión Así sonaba el azurte En la noche del salón Noche para la historia Con un jury Que movía de nuevo Masas Y sin balón Con micrófono Con altavoz En estos tiempos Del teléfono móvil Pues bueno Cientos de recuerdos ¿No? Hablábamos antes Del ascenso De hace 20 años De que casi no tenemos fotos Pocas imágenes Y ahora pues Cualquiera que estuvo En las dos celebraciones De ayer y de antes de ayer Pues tendrá un book de fotos De 100, 200, 500, 1.000 fotos De las celebraciones Bueno, así sonaba esa plaza Que recuperaba el esplendor Ni un incidente Ni un incidente Algo maravilloso Que queremos también Agradecer Evidentemente porque Que una afición Con un ascenso Pueda decir que no ha habido Ningún problema Es algo fantástico Fantástico Fue todo La verdad es que fue todo A pedir de boca Ya desde que comenzó el partido Todo a pedir de boca Para la deporte Bueno, esos aficionados Cívicos Pero felices Nos decían que el ascenso Había vivido de esta forma Ahí hemos estado Los 90 minutos Dándolo todo Intensidad El partido emotivo Vamos Ponfe Vamos Ponfe Bastante emoción Ya merece Ya merecía la Ponfe Ponfe Rara hoy no duerme No duerme ¿Cómo me iba a perder Algo tan especial? Después de los años Que hemos pasado En segunda B Muy duros Pero ya tocaba Ya tocaba Volvemos donde mínimo Nos merecemos estar Esperemos que para el próximo año Sintamos lo mismo Bueno, vaya noche de sábado En la plaza La Zurtegui de Ponferrada Con esa imagen Para la historia Con ese cuarto ascenso De la sociedad deportiva Ponfeleña Hemos visto Paco A la gente Que mezclaba Bueno, pues un poco También el alcohol La noche La alegría Etcétera Bueno, tú ya sabes Que la gente A la fiesta Se apunta a todo el mundo Pero es que esta Era muy deseada Por los últimos tres años El año del descenso Que fue todo Desde navidades Para adelante De mal en peor Todo lo que podía salir mal Salía Luego el primer año De segunda B De esta última etapa Pues que había Todas las expectativas No para jugar A fase de ascenso Sino para ser campeón Y el equipo Ni siquiera estuvo Ni una jornada En puesto de playoff Ya empezó mal Con aquellas derrotas En el campo de Dizarra Y la de la cultural Que hizo mucho daño Y yo creo que Afectó para el desarrollo De la liga Y bueno, ya El año pasado La temporada pasada Con Bueno La temporada anterior Con tres entrenadores Y la temporada Y la temporada pasada Con Terrazas Y con más Tiempo de la liga En puesto de descenso O cerquita Que hasta la última Jornada en casa Pero la última jornada De la liga No se salvó el equipo Además se salvó Perdiendo 1-4 Se salvó perdiendo 1-4 Con el Toledo Por otros resultados Presentamos a Los contertulios Acaban de ver Los espectadores En la imagen Estamos con Balbino García Puerto Gracias por estar Esta noche con nosotros Y con Marcos Tirone Castro Fernández Porque hay que decir También todos los zapallitos Porque uno tiene Madre, padre Y tiene familia Bueno Acabamos de ver Hace poco En la pantalla De la 8 Vierzo La celebración Que hubo En la Zurtegui El recorrido ya De los jugadores Que iban desde el estadio La noche del sábado Al centro de la ciudad Después de un partido Si os parece Queremos que nos digáis un poco Un partido Que como fue El partido de la deportiva En casa Se venía con el 1-3 Todo era en alegrías El club decía Durante toda la semana Que tranquilidad al corazón Que había que tener La cabeza fría Pero bueno La deportiva metió un gol Todo cambió muy rápidamente Como lo viste Tirone Pues sí Exactamente Vamos Yo Vamos a ver Yo tampoco tenía miedo Después del resultado Y del gran partido Que había hecho La Ponfarradina Para mí El mejor partido Que han hecho Fuera de casa En toda la temporada Y con diferencia Porque además Es que tuvimos Otras oportunidades Muy clarísimas Lo que pasa Que les ganamos Dos veces Me recuerdo Allí en Alicante La espalda Y nuestros controles Fueron Lo que nos hizo Que no pudiéramos Meter uno o dos goles más Venía tranquilo ¿Por qué venía tranquilo? Lo voy a explicar A mí me parece Que los equipos Por lo menos En el playoff La Ponfarradina Conseguía Que no hicieran mucho Contra nosotros Es decir Podían dominar Y podían jugar al fútbol Pero a la hora De hacernos peligro de gol Les costaba muchísimo Muchísimo El equipo estaba Muy concentrado Con mucha pelea En una palabra Era muy rocoso Y era difícil Entonces yo Bueno Siempre tienes que tener Esa cosa De que el otro equipo Puede venir Y te puede salir Pero bueno También mirando Las estadísticas Del otro equipo No era un equipo goleador Entonces pues Ahí Y después ¿Cómo empezó el partido? El partido empezó fenomenal Primera oportunidad A los dos minutos Que no metimos gol Porque no rematamos Muy bien Pero le fue a las manos Del portero Segunda oportunidad Así el bala cogió Y la enchufó Perfectamente Entonces El partido ahí Ya les dijimos Que aunque querían salir Parece A meternos allí No iba a ser así Y de hecho No fue así Durante un cuarto de hora Después es verdad Que empezaron a dominarnos Pero qué dominio hubo Qué jugada hubo Solo la última Que la echaron al poste Que no sé si no habría Fuera de juego Ahí pitó al árbitro Al final fuera de juego No sé si fue del que remató Si fue de la siguiente jugada No estoy muy bien yo definido De quién fue el fuera de juego Quiero decir que la ponferradina Lo tenía bien estudiado Y creo que hizo el partido Que le interesó Para que Pues para que ascendiéramos Que en ese momento Yo el otro día Que estuve aquí con Paco Ya dije Que para mí Estos dos partidos Lo mejor Eran los resultados Y los resultados Han sido lo mejor Además del gran partido Que nos salió En Alicante Que es Pues son de los partidos Que hay que tenerlos ahí Filmados Porque Bueno Pues son de los partidos De toda la temporada Y como decía Paco Que estaba recordando Tres años atrás Tal vez Tal vez sea De fuera de casa El mejor partido En tres o cuatro años Que hemos jugado Sí, sí Seguramente no Paco Sí, sí Seguramente Seguramente Podemos empezar A echar la vista Para atrás Partidos Pero teniendo en cuenta Hablabas tú antes De números A la deportividad Siempre le ha costado Mucho ganar fuera de casa Y sin embargo Cuando Peor lo veíamos Pues ha ganado en Cartagena Ha ganado en Alicante Y ganó los últimos partidos De Liga Fuera de casa En Valladolid Ganó a la Unión A Darbe O sea que Que en ese sentido Bueno, pues ha llegado bien En todos los sentidos A todo el mundo Vale preguntes Pues se empieza a acordar Del partido de La Coruña De la temporada 2013-2014 Que también se ganó 0-3 Fuera de casa Muchos dicen eso Ese partido Ha habido alguno más Uno en Tenerife Otro que se ganó en Pamplona Incluso algunos Que se han perdido Que la deportividad Jugó muy bien Como esta temporada En el campo de Unionistas Aquel año del Deportivo En Miranda Se hizo un partidazo Y se perdió 1-0 Sí, pero este 1-3 Ante 26.000 espectadores Va a pasar a la historia No, y es que encima Aunque juegues bien Si no marcas El fútbol es marcar goles Si no marcas Aunque por mucho que juegues Que la toques Que domines al contrario Si al final no marcas El partido se te queda Al 50% Al final Al final Eso es lo que dice Tirones Sí, sí ¿Qué te queda? Pues que ganes Que hagas un buen partido El sitio donde ganas Pues también No es lo mismo Ganar O en este caso Perder haciendo un partidazo En Anduba Que ganar Haciendo un partidazo En Riazor Valvino ¿Qué nos podemos decir? ¿Quién vino al Toralín? ¿Qué equipo viste en el Toralín Ante la deportiva Con ese sueño de remontar? ¿Qué categoría tenía? Bueno, yo La verdad que se ha dicho Es que yo me esperaba Mucho más del Hércules Tanto Como dice Tirones Ya allí les pegamos Un pequeño repaso Y es verdad Que metimos tres goles Y pudimos haber metido Alguno más Ellos Sí Es normal que llegaran Porque jugaban en casa Es lo mismo que pasó aquí Que nosotros Ya nos venimos un poco atrás aquí Pero llegaron más Ya con el 0-3 Salvo la primera ocasión Aquel mano a mano Y metieron uno al final Y para mí eran fuera de juego Pero bueno Yo me esperaba mucho más del Hércules La verdad que se ha dicho Quizá Aunque solo sea por el nombre Me esperaba bastante más del Hércules De lo que hizo Lo que pasa es que Si es verdad Que la ponfradina En los últimos partidos Sobre todo En el playoff Y ya En los últimos 10 o 12 partidos De liga Ha estado inmensa Prácticamente Invencible La deportiva En cualquier equipo Del playoff A que se enfrentase Parecía al menos que 12 victorias En los últimos 16 partidos Y solo una derrota En Cornellano En el minuto 97 Y además cambió todo Hasta el equipo No sé si te parece Que redujo un poco La intensidad Después del gol Sí, bueno Aquí era normal Nosotros teníamos Que tampoco podíamos Con un 1-3 allí Y aquí 1-0 Era normal Que aguantásemos un poco El balón Que perdiésemos Un poco de tiempo Que intentásemos Que el partido No se jugara Al ritmo que ellos Querían que se jugara Porque claro Ellos querían jugar Ida y vuelta Y en una ida y vuelta Puede ser que no metas tú Y ellos metan uno o dos Y se te complique el partido Entonces Nosotros creo que Aquí El partido del sábado Lo jugamos perfecto Tengo que felicitar A los jugadores Al entrenador Y a todos Porque ha sido perfecto Como se tenía que jugar Vamos Bueno, si os parece Vamos viendo Lo que nos dejaba El domingo de celebraciones Un domingo Bueno, una celebración Lógicamente Que por cuarta vez En la historia Se celebra en Ponferrada Se celebra un ascenso A segunda por cuarta vez Bueno, pues Con un recorrido Tú estabas a pie Casi del propio vehículo Que llevaba la deportiva Sí El recorrido Bueno, el habitual Desde el Toralín La avenida de Asturias La avenida de Gómez Núñez La salida desde el Toralín Bueno, según iba avanzando El recorrido Pues iba sumando gente Ya fue gente acompañando Al camión Con la góndola Que iba despacito En la plaza de Azurtegui Digamos que fue ya El primer sitio Concurrido Con gente que fue saliendo Claro, ahí ves el camión Prácticamente Desde el Toralín Casi viniendo Y ya te da tiempo Digamos A prepararte Y luego ya Pues se pasó por la Azurtegui La subida por la Puebla Gómez Núñez Y la calle Ancha Ahí ya se sumó Mucha más gente Y bueno Ya la entrada al ayuntamiento Pongamos que ya fue un poco Más dificultosa Veíamos ahí a Bolo Tirone Y también a Balbino Qué gran apuesta ¿No? Qué bien ha salido la apuesta Sí, bueno La apuesta es fenomenal Yo aquí digo Y se lo decía hace un rato A Balbino La Ponferradina Yo primeramente Si se recuerda Paco Ya dije que la Ponferradina Este año Había empezado La casa Por donde había que empezarla ¿Verdad? Que años anteriores Yo echaba En falta eso Y este año Para mí Y después ha cumplido el ciclo Que se suele dar en los equipos Aunque tuvo un tiempo ahí Que a nosotros Nos parecía que era un socavón Y fue Las curvas que se hacen Durante la temporada ¿No? Entonces empezó muy bien Después Estuvo ahí un poco Con gripe Y tal Y después bajamos mucho Me recuerdo yo Y Paco Estando aquí los dos Retransmitiendo El último partido Que perdió la Ponferradina En liga Que fue el de las palmas Y nos echábamos casi Las manos a la cabeza ¿Verdad? Ahí se tocó fondo Pasamos a ser quinto Nos tocábamos Séptimo Bueno No sabíamos Y de ahí en adelante Cogió la curva Hacia arriba Y verdaderamente Fue Y ya fue recta para arriba Exactamente Y ha sido espectacular Por ese hecho Cómo Cómo Ha terminado la Ponferradina Y cómo ha jugado los partidos Espectacular Después Todo esto Para mí es apoteósico Paco ya dijo algo Es verdad Tres años De la forma que lo hemos pasado Porque el primer año Hicimos una primera vuelta A mí me parece que excepcional Y estábamos en el segundo Era eso Tuvimos lo de Eibar Y a partir de lo de Eibar Es que vino todo Íbamos quintos en liga No Habla del año del descenso Habla del descenso Fuimos Pero bueno Para abajo Para abajo Para abajo Y no tuvimos al vacío Y entonces la gente Quedó muy decepcionada Después Los otros dos años Pues fueron Bastante malos Uno queriendo llegar ahí Con el Pontevedo Queriendo llegar Y nunca llegamos Nunca arañamos lo que era positivo Y el año pasado ya El año pasado Lo que he sido Y como positivo Es que Se hizo Una limpieza Exactamente Hubo una limpieza Que creo que eso Solo tenemos que agradecer Al entrenador Que estuvo Yo creo que sí Tal vez con la directiva Y con el... Lógicamente Y después Pues se ha acertado Este año Y por fin Voy a dar Otros dos objetivos ¿No? He dicho Apoteósico Espectacular Exitoso Y sobre todo Sobre todo Para mí Beneficioso Beneficioso Para el club Beneficioso Para los técnicos Para el equipo técnico Beneficioso Para los jugadores Beneficioso Para la afición Y beneficioso Para la ciudad Lo de la ciudad Pues creemos Talbino y yo Creo que estamos de acuerdo Que es importantísimo Que la Ponferradina Juegue en segundo Vamos a estar En el ámbito Porque ahora Nos van a televisar Todos los partidos De la Ponferradina Todos los domingos Todas las radios De primera división Van a estar diciendo Que la Ponferradina Está jugando a las seis y media A las ocho A la hora que nos correga Responda Luego es Para mí Muy bueno Y creo que Bolo Pues ha conseguido Con su equipo Ha conseguido Que el equipo Llegara de esa forma Tan espectacular Albino Bolo lo vemos ahí En el camión De la arenas A segunda Casi nada Yo Ante De todo Tengo que solicitar A los jugadores Sobre todo Pero sobre todo Para mí A Bolo Creo que ha hecho Un planteamiento Sobre todo En los últimos partidos Bueno Me imagino que Habrá hecho Son los mismos Durante todo el año Pero le han salido Y también tengo que felicitar Al que ha fichado En navidades No sé quién ha sido El que ha decidido Traer los jugadores Que trajeron en navidades Yo creo que ahí Es verdad Que creo que empezamos A dar un pequeño salto De calidad Que nos hacía falta Y ahí empezamos A jugar mejor Paco ¿Qué calor estabais pasando En ese viaje Para Panferrada? Hacía mucho calor Ya el club Ya el club Ya el club retrasó un poco El comienzo de los actos Se salió a las 8 En vez de las 7 y media Se vino más despacio Porque por el calor Me estaba acordando ahora Que cuando decías lo de Cuando decía Tirone Lo de empezar la casa Por los cimientos Y del fichaje De Bolo Y todo Me estaba acordando Que el año pasado En mayo Antes de llegar Bolo Estabas hablando De Borja Jiménez Mucho Y al final vino Bolo Y al final ayer Ascendieron los dos Ah, claro Ascendieron los dos Uno con el mirandés Y otro con la deportiva Si hubiera acertado Al menos el destino Dice eso ¿Quién sabe? A lo mejor hubiese ¿Quién sabe? A lo mejor hubiera ascendido ninguno A lo mejor no hubiera ascendido ninguno Si pues a revés Lo que sí que también El rápido debut Del año pasado Que se dio Al borde del playoff Este año ha ascendido Kasia Ha ascendido Oscar Sielva Ha ascendido Pablo Trigueros Y ha ascendido Borja Jiménez Bueno pues Felicidades a todos Sobre todo a los A los de nuestro club Paco cuéntanos Vamos a ver imágenes De esa celebración Del ayuntamiento Que ha sido espectacular Lógicamente Como las tres veces anteriores Vamos a escuchar primero Un poco el ambiente Que había en ese momento ¡Felicidades! 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 Yo creo que tuvo Algo más de No sé si de espectacular Pero tuvo algo más De sentimiento Por Bajo mi punto de vista Por una razón Las otras veces Cuando se bajó Siempre se jugó Playoff O la deportiva Estaba en segunda O en segunda vez Jugando Playoff Arcendiese En Arcendiese Pero ahora Se bajó Cuando no se contaba Bajar Como decía Tirone Estando en navidades Casi En puestos de ascenso Casi Se bajó Un año sin jugar Playoff Y el otro año Más cerca del descenso Que otra cosa Entonces yo creo que Este ha sido Con más sentimiento Con más sentido Más celebrado Y yo creo que Incluso había más gente Que el año de Tenerife O incluso que Por ahí más o menos Que el año de San Andrés Un desierto de resultados Para regresar a la segunda Que no era desierto En cuanto a la afición Mira como debutó el alcalde Fíjate el alcalde debutando Con pocas semanas Gloria Fernández Mera Se fue con el ascenso Del baloncesto Y Olegario Ramón Debuta con el ascenso Del fútbol Bueno para Ponferrara Entendid vosotros Que sois expertos En la historia del fútbol Esto es impagable La imagen nacional E internacional Porque también hay Imagen internacional Jugando en segunda A Si no Bueno y ya lo vemos Que este año Ha habido ahí dos personas Me parece que un alemán Y un inglés Que han acudido A la llamada De la pomporradina Que están impresionados Lo veremos en este programa Pero si El nivel nacional Va a ser Creo que impresionante Porque el fútbol En estos momentos Y como decía Paco Yo creo que puede Que sea más sentimental Por el hecho de que El vierzo en estos momentos Estamos en un plan Tanto económico Como vital Exactamente Y esto ha sido No sé El respirar hondo Y que todos hemos cogido Mucho aire Y que vemos que tal Yuri se explicaba diciendo De que el entrenador Los juntó el primer día Y que les dijo Que vamos Vamos a intentar ascender Me parece bien Y es que por lo que decíamos De que La casa empezó Por los cimientos Es decir Tenía a todos los jugadores Aunque como dice Balbino Acertó Con los jugadores Que trajo Muy interesantes Pero sobre todo Uno de ellos Estaba jugando Estaba jugando En un equipo Que además No había jugado Contra los otros O si Había jugado No porque justo vino Para Justo vino Exactamente Exactamente Y un de los héroes Que hubo que Estaba jugando Y un de los héroes De la última década En la deportiva Que no estuvo presente En los últimos partidos Por esa lesión Pero que Verdad Balbino Fue sustituido Con eficacia Con solvencia Por otros Activos de la deportiva Como Bravo Como Cache Cuando menos esperaba Bueno Jury Jury para mí Hizo un temporadón Lo que pasa Es que bueno Pues se lesionó Y hubo gente Que salió Y lo hizo muy bien Y se empezaron A ganar partidos Y una vez Que estás metido En el lío Y estás ganando partidos El entrenador Tiene muy complicado Quitar al jugador Que está en ese momento Jugando Si está haciéndolo bien Y bueno Y le costó Entrar Pero bueno Hay que recordar Que cuando Jury Se fue al mercado asiático Aún había quedado Como máximo goleador Del equipo Ese año que bajamos Había una monodependencia De los goles de Jury Cuando comenzó El problema Y este año Cuando se lesionó También casi había Una monodependencia Yo obviamente Yo no Pero hubo solvencia La gente se echó Las manos a la cabeza Porque ahora que este hombre Que había metido El 40% de los goles En la deportiva Se lesiona ¿Quién va a marcar? Pero el chico Que le sustituyó Lo hizo fenomenal Es que en las jornadas En las 5 o 6 jornadas Lo hizo fenomenal Carlos Bravo En las 5 o 6 jornadas Después De la lesión de Jury 6 jugadores Que no habían metido Ningún gol En la deportiva Esta temporada Marcar los 6 Yo creo que ahí Lo que decía Balbino Ahí yo le doy También El 70 o el 80% A nuestro entrenador A Bolo Bolo supo En ese momento Que Jury Se tuvo que ir Del equipo Supo encontrar El equipo perfecto Y la forma de jugar De la ponferradina Para mí Creo que es lo fundamental Aunque tuvimos partidos Que no jugamos Muy bien O que teníamos Esos momentos Lasos Que podemos decir Y tal La ponferradina Sigo diciendo La palabra Me parece Que era una ponferradina Muy rocosa Vamos a escuchar un poco El sonido de la plaza Estaba escondido Estaba escondido De todas formas De todas formas Yurik Yurik Usieron Usamos Usieron el corazón Soy mi vida Soy desilado Soy la ponferradina ¿De qué ¿De qué Decía eso? ¿De qué? Sí Decía que Yurik En el momento Que se salió Del equipo Por lesión En el momento Que estuvo Para jugar No fue un hombre Confectivo Quiero decir Que era uno más Ayudaba al equipo En lo que Buenamente podía Cosa que a lo mejor Hace tres años No sé si lo hubiera Emocionalmente Estuvo detrás De sus compañeros Y apoyando Como uno más Y eso me gustó Mucho de él Que un hombre Tuvo una discreción ¿De dónde voy yo? Es decir Eso que el entrenador Les dijo al principio A él también Le vino bien Quiero decir Que tenía asumido Eso Y que el rol Que le tocaba En ese momento Era ese rol Y lo tenía que asumir Seguía siendo el capitán Pero no en el campo Sino En todo lo que concernía Al juego Al vestuario Y creo que Además Lo ha demostrado Ahí en esas imágenes Que sigue siendo el capitán Y salió un ratito En Cartagena Y za Si el otro ya salió Un ratito Y metió un gol Que llega fuera de juego Y luego la picadita Pero que le dices Al Hércules Cuando está reaccionando Que oye Que este no sale aquí De paseo Que vengo Y que a la primera Te la enchufo Que fue fuera de juego Y a la segunda No te la enchufo De milagro Yulí que cierra la temporada Con 18 goles Y uno más En el playoff O sea Sino siendo el máximo goleador Al margen de todo Eso es para reconocérselo Un año más Un otro año más Perdiéndose Más de dos meses De competición De competición Claro Es que calidad la tiene toda Y Olfato Pues nunca lo perdió No, nunca Siempre tuvo Esperamos seguir Te está amenazando Bueno Como siga la deportiva Este año Le va a ir un poquito bien Que hoy ya empieza la temporada Como esta temporada Le va a ir un poquito bien Se lo decía yo a Valvino Que ya empezaba la temporada Decía él Pero ya Dije Ya empieza hoy Porque el día 15 O el día 16 Tienen que estar entrenando La deportiva ascendió La temporada pasada ya Así que Entonces Pues te amenaza tu récord ya Bueno pues Hombre Quédate cuenta Que el 18 de agosto Empieza la liga El 17 El 18 de agosto El 18 Te decía yo Que más o menos El tercero o cuarto 18 y medio Bueno empezará ya el 17 Que creo que es el viernes Entonces tendrán 15 días de vacaciones Tendrán 15 días de vacaciones Algunos igual le dan algún Te lo dije yo Que no teníamos más que 15 días Es que estas cortas vacaciones Creo que a lo mejor Esta semana empieza la pretemporada Muchos equipos de primera y segunda Esta semana ya Yo creo que ya la Ponferradina Vamos a lo mejor En la última semana Ya el equipo técnico y tal Ya han debido estar enchufados Ya están Y ya tienen que estar enchufados No sé A lo mejor hablaremos de eso Pero el equipo Yo no sé si hay que reestructurarlo Si hay que tal Pero creo que Tendrán que hacer un estudio O ya lo tienen hecho exactamente De todo De que jugadores Cómo han rendido Cómo creen que puede rendir Exactamente Para ver con cuántos nos quedamos A lo mejor con muchos O cómo Eso ya es Para mí eso ya es cosa Yo nunca he ido Ni a verlos entrenar Ni nada de esto Entonces no sé Ellos Ellos tienen que hacer un estudio Completo De cómo han rendido Si pueden rendir más Si están capacitados Para segunda A Cómo entrenan Cómo han entrenado Cómo Eso yo creo Que lo tienen estudiado Y que lo tienen Que estudiar durante Una semana Una semana No les tiene que llevar más Y decidir exactamente Qué jugadores Ir a buscarlos Porque ya Porque no hay tiempo Para segunda A Damemosle así Pues el equipo Para mí El día 15 Si puede ser O el día 16 Debería estar Como mínimo El 85 o 90% El equipo Mi forma de verlo Ha dicho el presi en Madrid Que más o menos Va a quedar dos tercios De la plantilla O sea que ya tenemos El 66% Bueno pues vale Ya podrían comenzar Si ellos creen Que deben quedar Los dos tercios De la plantilla Eso es bueno Porque es darles moral Y el entrenador Los conoce en este momento Que vamos Yo creo que va a quedar De todas formas Si Si Renueva un tercio Son ocho o nueve jugadores Ocho jugadores Bueno Si trae ocho jugadores interesantes Yo creo que Cuatro o cinco Perfectamente O seis o siete Los hay aquí Creo yo Balvino, Paco, Tirone Esos jugadores El club Su presidente La ciudad Con el alcalde Al frente Querían hablarle A la afición Lo hacían en la noche De este domingo Desde el balcón Del ayuntamiento Y nos dejaba En parte Estas reacciones Lo que estamos viviendo hoy El poder estar junto A una afición Espectacular Celebrando un ascenso Y que ojalá Que estemos muchos años Incluso Metas mejores Pero hoy Que estoy aquí arriba Habiendo ascendido Digo Que no me voy de aquí Hasta que no me retire Y seguro que saldrá Refortada Para encarar Un futuro Esperanzador Gracias Ponferradina Por enseñarnos Ese camino Y como Interpresi Vamos a seguir creciendo Y hay que soñar Nunca vamos a dejar De soñar A toda la corporación Pero sobre todo También A todos los que hoy Estáis aquí Y que pasáis un calor Solamente por darnos A nosotros Ese calor Muchísimas gracias Gracias a todos De corazón Teníamos un objetivo Que era jugar un frello Una vez conseguido eso Nuestra ilusión Y nuestro sueño Era conseguir el ascenso Gracias a esta plantilla Cuerpo técnico Directivos Trabajadores Y sobre todo A vosotros Que no nos habéis dejado caer En ningún momento Muchas gracias Hable de nuestra querida Ponferrada En todos los lugares En todas las televisiones Y en todos los medios De comunicación de España Y eso es algo impagable Que todos le debemos A este grupo humano Que es La sociedad deportiva Ponferradina Quiero agradecerle A toda la afición Todo el apoyo Que habéis tenido En los malos momentos En los buenos Y aquí estáis todos Con nosotros Como siempre habéis estado Muchas gracias a todos Bueno, parte de los protagonistas En ese balcón del ayuntamiento Os pregunto Por ese gran titular Que con la emoción Decía el presidente Incluso con cotas más altas Hay que recordar Que dentro de tres años Hay un centenario Por el camino Claro que estamos soñando Pero ¿Por qué no soñar? Hombre, yo creo que En el deporte Tenemos que pensar Que siempre tenemos que crecer Porque cuando te dejas un poco Te la pegan De verdad Entonces Es una de las metas Que tiene que tener Y para mí Ojalá Y puede ser posible La última vez Hemos estado cuatro años ¿Por qué no vamos a estar tres años? Y celebrar Con alegría Con entusiasmo Porque El cien aniversario Sería espectacular Estar en segunda Y si Y si Y si Y si Estaba sorprendido Escuchando la reacción Estoy diciendo Y si Y si Pues Bienvenido sea Pero hay que crecer Porque como Creas que Que has hecho algo Es lo que estábamos diciendo La temporada Empieza dentro de 15 días No puede uno Y además El fútbol Es una cosa Que Que es Diaria Por decirlo O semanal Se olvida rápidamente El triunfo se olvida Pero De hoy para mañana Así que Hay que estar Muy efímero Hay que estar muy atento Y muy metido en ello Hay que recordar Que la deportiva Se quedó Dos temporadas A un gol Con los mismos puntos Que el sexto A un gol De jugar a la fase de ascenso A primera división La última fue contra el Lugo Además No creo recordar Jugamos contra ellos La penúltima La penúltima Y la otra El partido con el Alcorcón Que ganó el Real Zaragoza Igual que antes las palmas Por los Por el golevaraje particular David Hemos estado cuatro años En segunda consecutivos Conocemos la categoría O sea El club Deportivamente hablando Técnicamente hablando Sabe lo que es estar Más de una temporada consecutiva O sea Que el sueño del centenario En el fútbol profesional Es viable A mí me gustaría Me gustaría sobre todo Estar aquí Estos Celebrar el centenario En segunda división Esto para la ciudad Como decían Hay el alcalde Y más gente Es impagable Esto Que se Que todos los días En televisiones En las radios En todos los sitios Salga el nombre de Ponferrada Es impagable Esto Vamos No hay mejor propaganda Y lo que decía José Fernández Nieto De cotas más altas ¿Cómo lo ves? Bueno En ese momento En ese momento es lo que hay que decir Tampoco vamos a decir No, no Para el año que viene Vamos a descender No, no Normal que queramos Cuentas más altas Vamos a intentar estar en segunda Y si puedes subir a primera Mejor Pero yo creo que Ponferrada Con mantenernos aquí Tres o cuatro años en segunda Yo firmaría ahora mismo Para mantenerse Que tener una grandísima afición Como la tiene La sociedad deportiva Ponferrada Elena, lo sabéis vosotros Mejor que nadie Una afición Como cantaba en la plaza Vean Se cantó y se recantó Paco En la plaza Bueno En la plaza y por el camino Y por el camino Al final los cánticos pues Van saliendo Van saliendo Son más o menos Por ejemplo Esto Que estamos viendo ahora Pues Fue Digamos El hit De la jornada de ayer ¿Querías decir algo, Balbino? Sí, quería decir que Bueno Tirón y yo Hemos jugado al fútbol Y sabemos Lo bonito que es el fútbol Y lo bien que se pasa Cuando al fútbol Y todo eso Y encima ganas Ya es la leche A mí esta canción Me enamora Y me emociona La verdad que lo que quiero decir Es que Viendo la afición Es decir que El deporte Hace crecer a la ciudad Y la ciudad Puede hacer crecer al deporte Creo que debemos estar unidos Para que esto sea así La verdad es que el deporte De la ciudad este año Este último mes y medio Sí señor Pues No ha podido ir De mejor manera Y además es que tenemos Buenos atletas también Hay que contar con ellos También para seguir hablando Para la próxima temporada Tenemos un En la comarca ya Tenemos para la próxima temporada Un equipo En la primera división De su deporte El embutido Spajayel Otro en la segunda La deportiva Y otro si finalmente Da el paso Que deportivamente lo ha conseguido El ciudad por ferada Digamos en lo que sería La segunda división Yo creo que debe darlo Tiene que darlo Porque Sería bonito Todo eso que dices Estar ya Colocados En el punto de salida Para lo que decía antes Crecer el deporte Y crecer la ciudad La ciudad Y el Bierzo Porque si de casualidad Llegáramos a otra meta Que dice el presidente El Bierzo estaría Implicado Completamente Entonces sería Aún mucha más implicación Me imagino Bueno vamos a policía Enseguida Regresemos con los espectadores Para ver Mucho más De lo que ha dado de sí Este fin de semana De fútbol histórico Para recordar Por ejemplo Cómo ha sido Toda la temporada De la sociedad deportiva Sus encuentros Sus victorias Sus momentos difíciles Su gran tramo final Para hablar de Quiénes serán los rivales La próxima temporada Y muchos otros asuntos Los compañeros Que están hoy Con nosotros En plato Hasta ahora Bueno seguimos con este especial De la sociedad deportiva Ponferradina Hemos visto Cómo fueron Los goles En este caso El gol del partido De este sábado De Toralí Las celebraciones De noche El propio sábado Esas celebraciones Del domingo Acompañado por Balbino Y por Tirona Y por Paco Y ahora Para todos ustedes Aparte de Que vamos a mostrarles Aún Momentos muy especiales De las celebraciones Del domingo Declaraciones De muchas más personas Que estuvieron en esa Cita con la historia Cuarto Ascenso a segunda Ahora queremos Contarles un poco Y refrescarles Por qué la deportiva Ha llegado a segunda división Otra vez Y ha sido evidentemente Por un gran trabajo Durante toda la temporada Paco Un primer momento En la liga Espectacular Lo que dijo antes Tirona Un primer momento De liga Bueno de resultados A lo mejor No tanto de Tanto De juego Brillo de juego Luego el El bache Y luego La Decíamos curva para arriba Que no fue curva Que fue recta Y a todo para arriba Que acabó en el mejor momento Si te parece Lo vamos a ver en imágenes ¿Cómo comenzaba la liga Los goles de la Panferradina? Pues se comenzaba Con una victoria Por dos goles a cero Ante el Burgos Club de Fútbol Además en la parte final Porque quedaban Ahí lo vemos Casi un cuarto de hora Y la deportiva iba a 0-0 Contra un equipo Del que se decía En pretemporada Y pasó durante toda la liga Lo mismo que el Hércules Que no marcaba goles Y se le ganó Con una falta Ahí Bueno El gol que hemos visto primero Y el gol de Río Reina De falta Que nos recordó mucho Al de Cartagena Estamos viendo imágenes De todos los encuentros De la liga ¿No? Sí El primero que no se ganó Un 0-0 Con una ocasión clarísima En el último Aquí Esta de De uno de los que Se tuvo que ir Que al final Ha fichado por un unionista De David en grande Luego se ganó al Guijuelo El día que se partió la cara David grande 1-0 Bueno Pues era Segundo partido en casa Segunda victoria La verdad es que en casa La deportiva Ha ganado la mayoría De los partidos Se dejó El choque Ante unionistas Perdón Ante el club de fútbol Sonmantino Que perdió Y los empates Contra Las Palmas Contra la Cultural Y el Un poco más Y el Castillo No Y el Celta B Contra el Castilla Se ganó 3-2 Celta B 2-2 Sí, sí Seguimos viendo Goles de esta liga Ya concluida De esta última temporada Paco Esa fue la victoria Primera fuera Ante el Fabril Luego se ganó en casa Al San Sebastián De los Reyes Por 3-1 Quizá en el mejor partido De pichín De la liga Y luego se ganó Al Coruso Fuera de casa Que enseguida veremos El 0-1 Y ahí Pues Se acabó La deportiva Fuera de casa Ya No ganaba Fuera de casa Ganó Después en diciembre Un partido Y no ganaba No ganaba Y no ganaba Y ya hasta Mediados de Mediados de Abril Cuando ya La cosa Iba hacia arriba El partido de Valladolid Se ganó Pero desde eso Desde este partido En Coruso Que fue a finales de septiembre Hasta mediados de abril La deportiva solo ganó Un partido Fuera de casa El de El del Inter El del Inter Bueno Movistar no El del Fútbol El del Inter de Madrid Inter Yuri siempre siendo La referencia Durante ese periodo De la Liga Pues sí Porque Lo que decíamos antes Meter 18 goles En la Liga Estar dos meses lesionado Y acabar siendo Con diferencia Máximo goleador Pues Eso es por algo Gol Victoria amplia Rápido De Bouzas Creo que hizo Creo que metió Los tres Si no recuerdo mal Triplete De Yuri Qué calidad Por ejemplo En ese gol Sí, no, no Los goles Tienen una calidad Valvino Como el que intentó El otro día Que se le fue Por nada Sí, sí No, calidad Le sobra La calidad la tiene toda Hemos visto El partido de Pontevedra Que lo empató La deportiva a cero Era el segundo empate Aquí viene una senda De tres empates Consecutivos Este partido Contra las Palmas Que fue matinal Y que bueno Que el porro Entre que el rival Era un poco Bueno Así de aquella manera Todo el rato En el suelo Todo el rato Perdiendo tiempo Y que el portero Hice un partidazo Pues fue cero cero Fue el primer partido Que se empató en casa Y luego se empató Con otro gol de Yuri Ante el Atlético B Tres empates seguidos Ahí Y bueno Después de haber Conseguido Diecinueve puntos De veintiuno Pues aquí Se empezó un poco A ralentizar El ritmo El Castilla Fue el primer equipo Que puso a la deportiva En verdaderos aprietos Porque se puso Uno-Dos en el Toralín Cuando empezó ganando La deportiva Un gran gol Un gran gol De Oscar Sielva Que completó Con el de este fin de semana Y ya decimos El Castilla Se puso uno-Dos Y al final La deportiva Consiguió La remontada Fue la primera vez Que tuvo que remontar Aquí En el último minuto Esta celebración Posterior Le costó a Yuri Dos partidos Perderse El de unionistas Y perderse El de cultural Y coincidió Con que la deportiva Perdió su primer partido Haciendo un partidazo Contra unionistas En el último minuto Después de haber tenido Creo que tres balones A los palos Y ocasiones de todo tipo Y el de la cultural Que es este Que fue el segundo Que no se ganó en casa 0-0 Uno de los empates Que me olvidaba Antes de otro empate Se empataron cuatro en casa Y el otro fue ante el Coruso 1-1 Que fue el último partido Dos a ceros 1-1 Y el otro dos Fue el último partido Del Coruso Después lo veremos En el que En el que la deportiva Encajó un gore encajado Segunda derrota De la liga En la siguiente salida Ante el artístico Naval Carnero Que acabó Descendiendo Bueno Quizá uno de los rivales Más flojos Que pasó por el Toralín Fue el regalo A Yolid B Que se llevó cinco Aunque costó abrir La lata Sobre todo Establecer la diferencia Lo que pasa es que vino Como filial A mí me parece Fue un equipo Que no vino A defender Fue un equipo Que de principio Intentó Tratar a la ponferradina De tú a tú Y se encontró Con cinco Como viendo Algunos Estamos viendo el 0-2 Ante el Inter Que fue la La única victoria En ese Gran tramo central De competición Que se consiguió fuera Aquí marcó Pablo Espina También marcó La semana siguiente Ante el Real Club Celta Nos estamos acordando Quizá no Claro Con todo lo que ha pasado No nos ha acordado mucho Pero En la primera vuelta Había jugadores Muchos jugadores Pablo Espina Luis Mavilla Pablo Diego El portero Grande David Grande Muchos jugadores Que bueno Que en su De una forma u otra Han contribuido A que la deportiva Llega Claro 3-0 con el Fuenlabrada En el último partido Del año Que además supuso Perder el liderato Bueno Un marcador No sé si un tanto Engañoso Aunque la deportiva Tuvo pocas ocasiones Engañoso digo Porque encajó Dos goles En los últimos Instantes del partido Sí Ahí Ahí Bolo Tiró De toda A 10-7 bajas Tiró de todo Lo ofensivo Cuando íbamos Perdiendo 1-0 Y no nos salió bien Bueno Son esas cosas Que suceden Y al final En los 10 últimos minutos Eso es Y comienzo de año Ya no empezó bien la cosa Aunque se ganó 2-1 a la Unión A Darby Encajando un gol En los últimos instantes Pero Ya no Las sensaciones No eran las mismas Claro Después Con la perspectiva De los meses Pues aún ves Que sí Que efectivamente Las cosas ya No iban de la misma manera A lo mejor Pues si El equipo hubiese ido Hacia arriba Pues bueno Ha sido un partido Pero después ya vino Dos derrotas seguidas Otro empate Y tal No sé qué No sé cuánto Ya Lo que decía antes Miki Que parece que el equipo Con el Con el inicio del invierno Como que se resfrió Pero todos los equipos Bolvino Tienen algún momento De resfriado En la temporada ¿No? Sí Quizá le llegó Una muy buena A la deportiva Pronto Y quizá fue un poco Más de tiempo Del que podría Yo Yo voy a contar Una experiencia Bueno De experiencia que tiene Y tal Yo cuando jugaba al fútbol Yo tenía un entrenador Que él decía Que lo importante Se jugaba en los últimos Ocho partidos Ocho o diez partidos Que lo que había Era no llegar muy descolgado Pero que si llegabas Ahí a dos o tres puntos Que no había problema Que lo importante Se jugaba siempre Al final de temporada Que había que llegar A pocos puntos De la cabeza Y que había que llegar Físicamente bien Claro Bueno y eso No ha sucedido A la Ponfarrabina A la Ponfarrabina Los tres Sí Los tres últimos meses ¿No? Aproximadamente Es que físicamente Yo creo que han estado Pletóricos Y sobre todo En estos seis últimos partidos En estos seis últimos partidos Físicamente la Ponfarrabina Lo que yo decía Al principio Que es que no le dejaban Al contrario Jugar a lo que ellos querían Sino que se jugaba Un poco más A lo que quería La Ponfarrabina Entonces Eso para mí Sea en planteamiento Sea en disposición De los jugadores Sea todo el conjunto Eso es jugar en equipo Y ser equipo Si os parece Vamos a ver Y nos lo comenta Paco Ese bache En la liga De la Ponfarrabina Que despertó Todas las alarmas Vemos esos Partidos Centrales Del campo Un periodo de gripe Bueno Ahí nos faltan Las imágenes Del partido De Burgos Que la Deportiva Perdió Un partido por la mañana 2-0 Una derrota Pues venía de perder En Fuenlabrada Y la siguiente salida Fue una derrota Fue Ahí perdió el liderato Que ya nunca más Volvió a recuperar Y la única derrota Que hemos visto en casa De toda la temporada El partido crudo De fútbol salmantino Probablemente El peor partido En casa Del campeonato Luego en Guijuelo Otros tres postes Ocasiones Pero El equipo Tuvo que remar Que se encontró Perdiendo 1-0 Y 2-1 Ahí el fallo De Garzaniga Que volvía Al equipo Después de la lesión Se había roto un dedo En el partido Contra la cultural Y bueno 2-2 Parecía que quería reaccionar El equipo Y también lo hacía Un poco Contra el Fabril Fabril muy débil También Aunque también Tuvo algún momento De buen fútbol Pero un equipo débil Que acabó ahí Abajo de todo En la clasificación 3-0 3-0 Y bueno Pues Se estaba ganando Un partido por mes Prácticamente En noviembre Se ganó un partido En diciembre Se ganó En diciembre Sí que se ganaron dos Pero en enero Se ganó un partido En febrero Se ganó un partido Y en marzo El día que se ganó Con el Pontevedra Y luego se perdió Con el Alspalma Ya dijimos Otro mes Venía después El calendario duro Otro mes Que solo se ganó un partido Pero ahí fue La reacción Hemos visto La derrota En San Sebastián De los Reyes Con un error Entre el defensa Y el portero El empate en casa Contra el Corusho Que fue El último gol Que ha encajado La deportiva en casa El 17 De febrero Después Lo que decía Lo que decía Antes Balbino Nueve victorias seguidas Cero goles En contra en casa Desde el 17 De febrero Con el rápido De Bouzas Pues también La deportiva Empató a dos goles Ahí también Pues en dos puntos Que se dejó Que quizá En la pelea Por el título Final Se han echado En falta La victoria Contra el Pontevedra Que acabó siendo Algunos dicen Que ahí fue Donde la deportiva Empezó a salir Lo que pasa Que después Estuvo el partido De las palmas Que sí Pero también El del Pontevedra No se jugó mal Por lo menos Un tiempo Un partido Muy importante Y ahí acababa Digamos Ese periodo De bache Ese catarro Porque luego Ya vino Ya vino Digamos El tercer bloque Que hemos analizado El tercer bloque Tampoco fueron resultados Excesivamente malos Pero sí para la ambición De un equipo Que quiere ascender Poca victoria La gripe de la Pontevedra Fue derrota 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 Fue sumando puntos A pesar de todo Alguna victoria Poca victoria Pero claro Para un equipo Que quiere ascender Es muy poco Como dice Paco Íbamos uno cada mes Que bueno Que tampoco nos hacía Ir de principio Y recibiendo pocos goles Siempre Yo me recuerdo Que la última vez Que estuve aquí En la televisión Con Arienza Hablábamos De que Sielva Tenía que tomar Un poco más Las riendas Y creo que Sí señor Sí señor Yo decía Que para mí Era más jugador Pero que No le veía Le veía Que le estaba faltando algo Que tenía que ponerlo Y no sé Si fue Con la llegada De la Rea Creo que sí Que entre los dos Han formado un tándem Muy espectacular Y con Trigueros Por detrás Porque Trigueros También Ha sido muy fundamental A mí me parece En este último tercio El equipo En ese periodo De catarro Digamos De gripe Perdió consistencia Defensiva Empezaron a encajar más goles Encajó Además ya casi había Un poco de psicosis ¿No? Corner Gol En Burgos Encajó un gol De corner En varios partidos más Encajaba goles De corner Contra el Contra el Salmantino Contra Unión Con Adarbe Bueno Ahí perdió algo De sorbencia Y el de las palmas Que lo dejan botar En el área Y que remató A placer una volea Entonces Estábamos siempre En ese intervalo En el cual Había No sé Esa Esa pérdida De concentración Que nos llevaba Defensivamente A esos partidos Que Y a nosotros Nos estaba costando También marcar goles Y llega ese partido De las palmas Se pierde El equipo Cada el séptimo puesto El liderato Creo que ocho puntos Y claro Vemos el calendario Los tres de playoff Los tres que estaban En playoff Eran Los tres De los cuatro siguientes Rivales Había que jugar Con el Fuenlabrada Había que jugar Salidas a equipos A campos de Eba artificial Y había que dar El lado de pecho Y decías Si está el equipo así ahora Con lo que nos viene Por delante Y justo fue lo contrario Justo fue lo contrario Te quedaste sorprendido Mucho Mucho porque Y más es humor A lesión de Yuri Para ponerlo más difícil Porque fue cuando El equipo De verdad Contra el Atlético Que fue el primer Para mí Bueno Posiblemente Se jugara bien Contra el Contra el Contra el Contra el Contra el Contra el Pero para mí Donde se vio tan Claramente Que la Confradina empezó Que a partir de ahí Fue para arriba Fue contra el Contra el Contra el Contra el El siguiente Que fue El siguiente Que fue con el Castilla ¿No? Con el Castilla Que fue cuando Se lesionó Yuri También se hizo Un bastante Buen partido Aunque ese día Tuvimos la suerte De que nuestro Portero Pues quedó parado Y pagó el penalti ¿Vale? Cuenta todo Todo en esto Si os parece Lo vamos a ver Paco Vamos a ver también Con los espectadores Junto a ellos Ese tramo final De la liga Espectacular De la sociedad Departida Pontaray Empezaba con ese partido Que decía Balbino Con esa victoria Contra el Atlético De Madrid Ese gran Gol Y el comienzo Digamos De una remontada Ese gol De Yuri Sin embargo aquí Entre el portero Del Real Madrid Y la adhesión De Yuri Pues la deportiva No consiguió la victoria Eso sí Pudo perder Y Manu Que empezó también A salir el gran Manu ¿No? Salvando ese Ese penalti Como hemos visto En el playoff Ese punto Mano a mano Con el fútbol club Cartagena El partido de vuelta Contra el Hércules En el partido de ida El otro día Hizo otros dos paradones Y luego ya vino Pues eso Ya empezamos a ver Una deportiva en casa Ganando los partidos Con solvencia Aquí 3-0 El siguiente también Lo ganó 3-0 El siguiente también Lo ganó 3-0 Carlos Bravo Trabajando Y siendo eficaz Claro Es que ahora Empezaron a salir Los jugadores Que no habían metido Ningún gol En la liga Trigueros Carlos Bravo Case Saúl Que no habían metido Ningún gol Justo se lesiona Yuri Y empiezan a marcar Todos Marca uno en Valladolid Y sobre todo En cuanto a marcar goles Se nos puso en un plan El gol de León Easy Que bueno Que nos ha dejado Espectaculares goles Porque los goles Que ha marcado En la promoción Es que han sido espectaculares Todos Han sido unos goles El de cabeza Decía Molo Que todos eran finales Y todos Trabajaron como tal Ha marcado los mismos goles En el playoff Que en toda la liga Easy Y ha marcado En cuatro de los seis partidos Bueno Estuvo a punto de igualar A Yuri Que en el playoff Del 2012 Marcó en cinco De los seis 3-0 Aquí el partido Ante el artístico Navalcarnero Luego la victoria En Valladolid Un partido Que temíamos mucho ¿No? Por la hierba artificial Por todo Y bueno A mí Este Para mí Este fue otro Digamos El del Atlético Evidentemente Fue el punto de inflexión Pero este También para mí Fue ya el punto En el que la deportiva Dijo Vamos a por Por el primer puesto En ese momento Por el partido Que hizo Por la comunión Que se vio ahí Con la afición Bolo Cuando fue a pedirle Bolo Fue a pedirle A la afición Que cantase Con Ferrada Me voy Al acabar el partido Bueno Aquí La verdad Es que Lo que dice Tirone El equipo ya Y bueno Metió tres goles Y pudo meter Unos cuantos más La verdad Ahí el gol de Saúl Y ya estábamos En las últimas Cuatro jornadas Llegó el Inter Otros tres goles De la deportiva Y esos partidos de casa Fueron tres Tres y tres Me parece Tres y tres Y otros tres Fuera en Valladolid Aquí en Vigo Bueno pues este Empate Con ese fallo Que supuso El gol de Real Con Celta Igual este empate Al final No sabemos Si fue este Si fue el de Bousas Si fue El de El del Corucho Pero bueno Estando ahí Tan Casi habiendo Pillado Al Fuenlabrada Pues a lo mejor Esos dos puntos Para pelearle El título No lo vamos a tocar Ya Ya no lo vamos a tocar Sí Además Quién sabe A lo mejor Hubiese Jugado El playoff De campeón No hubieses ganado La primera Y luego Date cuenta Que este año Solo han subido Dos primeros Los dos que fueron campeones Que debe ser No sé si es la primera No sé si es la primera vez O de las primeras Que no suben Al menos Tres primeros No lo tocamos Lo dejamos por Y en tercera Pasada algo parecido Aunque el grupo uno De la deportiva De todo el mundo Coinciden que era El más fuerte Y el más competitivo Bueno Coinciden ahora Coinciden ahora Antes decían Se ha dicho de todo Ha habido mucha gente Y un día casi se cabrá Un jugador de la deportiva Cuando se le preguntaba Por eso Yo creo que sí Porque están los equipos de Madrid Y yo creo que los equipos de Madrid Son los más fuertes Creo Para mí Hay gustos y colores Hay gente que le gusta El fútbol del sur La verdad que Sí que es competitivo Y difícil Porque hay campos De mucha dificultad Entonces pues Hay que tener Porque en Madrid mismo Hay ¿Cuántos hay? Dos Dos campos Era el Adarbe Y el de Linter Que son campos Y el de San Sebastián de los Reyes Y el de San Sebastián de los Reyes Que son campos de mucha dificultad De bar artificial Entonces Después en Galicia Te encuentras también Con esos campos De mucha dificultad Con un campo pequeño Además de que haya equipos Como dice Balbino De Madrid Que son equipos Pues muy fuertes Porque suelen hacer equipos Que en Madrid Que vienen de las categorías De la Atlética Que vienen del Real Madrid Que vienen del Radio Entonces es No es difícil Que hagan equipos competitivos Y por consiguiente Pues claro Y después También los de Los que nos corresponden Aunque parezca que no A nuestra comunidad Pues es eso Esos derbis Que no son derbis Pero que nos resultan difícil Porque los dos de Salamanca Nos resultaron bastante difícil Los cuatro partidos Paco Balbino Paco Balbino También Tirone Cumplió la deportiva Acabó la liga En fase de ascenso Segunda Del líder Esa gripe Había desaparecido Y el club Volvía a recuperar El escenario profesional En el fútbol Que era al menos De segunda vez Jugar cada año La fase de ascenso Segunda A Que después puede ser Más o menos Una suerte O no una suerte Y empezamos una fase de ascenso Que es memorable Seguramente Porque ha sido La que ha tenido La mayor contundencia La sociedad deportiva Bonfreyna De todas las que ha jugado Casi ha sido Siempre entre comillas Un cierto paseo Para el equipo En todos los campos Que ha visitado Excepto esa derrota En Corneña Si continuáis Que la fase de ascenso Ha sido la de mayor solvencia De la historia De la deportiva Donde menos se ha sufrido No, sí, sí No ha habido otra igual En números En juego Y en todo Porque los números Son 10 goles marcados 4 encajados Es decir Una diferencia De 6 goles Con juego brillante En una promoción Eso es Como dices tú En estos momentos Yo creo que no hubo suerte Hubo que el equipo Estaba enchufado Y se enchufó No sé Desde partidos atrás Se enchufó Y no dejó No se dejó ir Sino que se dejó ir Para cada vez Más arriba Más arriba Y terminamos Que ya lo hemos comentado Con el partido Que nos interesó hacer Hubo otra fase De ascenso De la deportiva Con unos números Prácticamente similares Lo que pasa es que era De tercera a segunda vez Era liguilla No eliminatorias Que también se solventó Con 5 victorias Y una En este caso Y un empate En vez de 5 victorias Y una derrota Que fue el último ascenso El de 1999 Se empató en campo De Leganes B Y se ganaron Los otros 5 partidos Bueno vamos a ver Para la historia De esta temporada Ya concluida Esos goles De la fase de ascenso Que seguramente Van a quedar a la memoria De todos aquellos Que viajaron por España Siguiendo A la sociedad deportiva Bonfreyna Esos que se quedaron Lógicamente Aquí en la comarca Acá vamos a ver Esos goles Cómo se inicia Esa fase de ascenso De viajes largos Como habitualmente Le pasa a la deportiva 800 y pico 800 y pico También otro Y otro de 900 kilómetros El primero Contra el Cornellá Empezó la deportiva Ganando Con el gol De Oscar Sielva Otro gol muy importante Ha metido goles Muy importantes Importante Y muy buen gol La verdad es que Los defensas Saltaron todos Por delante de él Y no ha llegado ninguno Primer gol que recibimos En la fase de ascenso Sí En Cornellá Fue a la deportiva La deportiva le metió Tres goles al Cornellá En la eliminatoria Los tres en jugadas A balón parado A balón parado Corners Este fue el empate Y la derrota En el 97 Que bueno Te hacía Para la vuelta No tenerlas todas contigo Me parece que Los cinco primeros goles Que metimos O seis Fueron todos a balón parado ¿O no? No me dirás Ahí se consumó La única derrota De la deportiva En esta fase de ascenso Se trajo un gol Que eso siempre De fuera Es determinante Dicen muchos Para los partidos de vuelta Claro Por el valor doble La cara de asolación Después de ese primer encuentro Pudo haberse ganado Ese encuentro tranquilamente Y aquí pues Un córner Gol Contra el Cornellá Río Reina Al Sake El gol De De Isi ¿No? Sí, sí De Isi De cabeza Ya empezó Con Isi de cabeza Si marcan Isi O Pichín de cabeza Pues ya Ya está todo Un partido que Algunos criticaron En la deportiva Como Asegurando que había Bajado un poco el nivel Pero evidentemente El Cornellá Tenía que trabajar Y esforzarse ¿No? Pues para Para darle la vuelta Al marcador Marcó el otro gol El equipo deportivista Ganó por dos goles a cero Y ya estamos en el partido De Cartagena Que ya era un paso Más adelante Porque ya era un equipo Que había quedado segundo En su grupo Y además se adelantó En el marcador En su primera llegada Cuando la deportiva Estaba bien Pero Gol de Isi De Río Reina Que casi se mata Cambió todo ese gran golazo Sí ¿Recordabais En la primera imagen Que vimos El gol Contra el Burgos Club De fútbol Se me recordó mucho Pues fue una falta Muy similar A la que el primer partido De la liga Y bueno Esta jugada Con el gol de De Yuri Que había salido Desde el banquillo Y marcaba ahí En los instantes finales Uno o dos Pues lo que decíamos antes Cuando menos Podíamos esperarlo Fuera de casa La deportiva Es cuando más respondía Sí señor Después de una temporada En la que ya decíamos Desde el 30 de septiembre Hasta el 19 creo que fue De abril Ganó un partido Fuera de casa En más de medio año Uno o dos En Cartagena Y había que volver Al Toralín Lógicamente Había que volver al Toralín Cautela Aunque estaba todo Bastante de cara Pero cautela Y quizás de las tres partes Que juega la deportiva Del Toralín Es en el que menos cómoda En el que Podemos decir que peor Lo ha pasado El del segundo El del FC Cartagena ¿Cómo lo veis? De todas formas Yo creo que donde Se ha jugado Muy bien Pero donde se ha ganado Estamos viendo Los golazos de Isi ¿Dónde se ha ganado? Donde se ha ganado El ascenso Es en que en casa No nos ha metido ningún gol Ninguno de nuestros equipos Tiene mucho ganado Si no te meten gol ¿Qué puntería de Isi? Tirame Esos dos golazos Que cambiaron El semblante de 26.000 personas No, no Es que fueron dos goles Excepcionales Los dos es que Quitaron la telaraña Sin lugar a dudas Primero por un Por un palo Y después por el otro Y Casi Que venía De la temporada pasada Muy buena En el Rápido de Gouzas Y en el Y en su equipo vasco Y muy sereno Para marchar Sí, pero decía No te estén Este hombre Este hombre no tiene gol No sé qué tal Es un jugador de tercera división Que está en segunda Y vaya si tenía Si tenía gol Y cuando marcó Bueno, el gol que nos faltó Por ver antes Contra el Cornella Lo metió él El segundo gol De cabeza De cabeza también Y vemos ese gol En fuera de juego Para muchos El 1-3 Final Coincidimos en que Se podría haber estado En fuera de juego Pero vienes con 1-3 Y lo ves ya Todo a favor Pero claro Según está el fútbol Y en los últimos años Estamos viendo remontadas Además a nivel nacional Internacional Tan importantes Que dices Cuidado Ese es el último gol De esta fase de ascenso En el estadio municipal El de Sielva Una tarde que iba a ser memorable Ya con ese gol de partida La verdad es que El 1-3 era espectacular Es que Claro Tienes tus miedos Porque es muy complicado Decir que ya has ganado Vamos a ver Yo no sé cómo se puede ver eso Después de haber jugado ese partido No sé cómo lo podían ver los jugadores Pero a ti cuando un equipo Te hace lo que te hizo la ponferradina Porque ellos conocían a la ponferradina Lo mismo que nosotros Conocemos a Lércules Conocemos Hemos visto algún partido Quiero decir yo Sus entrenadores Les han mandado vídeos Tal Vale Bien Y entonces Tienes una idea Y de repente esa idea Es que se te viene todo abajo Porque Te ha metido Tres goles Muy buenos Espectaculares dos Y el otro Pues también con calidad Te han estado ahí Que han fallado otros dos goles Que te podían haber puesto 4-5-1 Te tienen el partido en 3-0 Que tú has marcado En el último minuto Y por lo que tú has marcado ya Porque Bueno Eso es la última jugada Y a lo mejor Pues es verdad Que hubo un poco de pérdida De concentración ¿No? Vale Pero Pero En la cabeza también De los jugadores del Hércules Era Podremos con la ponferradina Si es que Ha hecho un partido Espectacular No sé si Si podemos dar nosotros Lo que han dado ellos Tú imagínate Que seas tú el entrenador del Hércules Que has perdido 1-3 Y que te dicen Que en los últimos 8 o 9 partidos No le han metido un gol en casa Y tienes que meter 3 Y que tú nunca has metido 3 goles en toda la liga Claro Solo marcaste Contra la liga de Portilla En la plaza En la plaza del Ayuntamiento Uno de los que ha sido Determinantes En esta fase de ascenso Y si Valoraba así El logro de regresar Al fútbol profesional español Inolvidable ¿No? Creo que El vierzo se merecía algo así Después de Unos cuantos años En segunda vez Creo que esta ciudad Se merece algo impresionante Como Es un equipo en segunda Y Muy contento Sobre todo Por el sufrimiento Que llevamos Los que estábamos El año pasado Los que estábamos En la anterior Y bueno De hecho Este año Hemos puesto Mucho más de lo que teníamos Para conseguir Lanzado en ascenso Y bueno Toda la gente Que ha estado En un ayuntamiento Hoy se lo merece Más que nadie Pues ese era Fin de fiesta En el Ayuntamiento De Ponferrada Con Isi Palazón Uno de los grandes Titulares deportivos Con goles Con juego Con lo que hay que tener Para jugar En un playoff de ascenso Y ser determinante Como es el caso Del jugador De la deportiva Hablaba también El presidente Del club José Fernández Nieto De la trascendencia Que tiene deportiva Para la capital El vierzo De este ascenso Y también Desde otros puntos de vista Escúchale De alguna manera El vierzo Lo necesitaba Y que seguro Seguro Que todos vamos a estar Mucho más unidos Para tirar del carro Para adelante Pero ya no solamente En lo deportivo Esto es algo más Pero yo creo que Tenemos que unirnos más Y que el vierzo Y que el vierzo siga creciendo Para hacerse grande Porque debido a las desgracias Que hemos tenido Pues hablo en el aspecto económico Pues a ver si con esto Es un empuje muy bueno Para que todo el vierzo crezca Y sigamos avanzando Y que la ponferradina Pues crezca Que sea el símbolo De todos los bercianos Unidos Para crecer Lo máximo posible Ese fin de fiesta Nos dejó Muchos otros titulares Y momentos singulares Paco Como por ejemplo Una petición de mano Dentro de la ponferradina Geno El preparador físico Le tocó hablar Como la mayoría De los protagonistas De la deportividad Y aprovechó Bueno Primero para Agradecer a la gente Y todo Y luego Tenía ya su novia Viendole de abajo Vamos a verlo Directamente Y vamos a ver como fue En el momento Más especial Que viene aquí Esto Me voy a hacer una pregunta Me voy a hacer una pregunta Y yo creo que respondo No tengo anillos Pero tengo Todo la boca dentro Laura ¿Eres presente conmigo? ¡Laura! 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 un británico que ha hecho miles y miles y miles de kilómetros para seguir como el que más a la ponferradina sin conocer casi el idioma y en las localidades de las que desconocía sin conexiones por por avión desde su localidad tenía que irse a otras que increíble crisis y sentado el viernes la verdad es que hay que tener mucha afición y porque creo que ponferrada la conoció de paso camina santiago santiago la conoció y fíjate sí 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 se lavar al lado de esfuerzo como un hincha internacional que el club le hizo socio para el año que viene para esta temporada ya para esta temporada ya claro esta temporada que ya ha arrancado en esta jornada y además dijo unas palabras en la plaza de ayuntamiento a todos dejaron ahí le salió con el resto de jugadores para ver se tuvo que ir un poquito antes pues precisamente porque tenía que viajar sus viajes pero sí así contaba ya se explicaba sus emociones el gran e internacional hincha deportivo y no 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 ¡Vamos, Jorge! ¡Viva el piezo! ¡A segunda! ¡Oye! ¡A segunda! ¡Oye! ¡A segunda! ¡Oye! ¡A la segunda! ¡Oye! ¡A la segunda! ¡Oye! ¡Espectacular! ¡El táctico ya se sabe todo! ¡Viva la deportiva! ¡Voscan! 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 Iba poniendo tweets de sus etapas del viaje y cada tweet iba con una frase de la ponferrada me voy. Pues ahí vemos a uno de los héroes fuera del terreno del juego en la simpatía por el Club Blanquiazul pasando momentos inolvidables que seguramente le va a explicar a su familia en Gran Bretaña y con muchas fotografías, con muchos tweets. De hecho en Twitter es espectacular la cantidad de likes que tiene de garcianos que le arropan. ¡Oye! ¡Vamos a publicidad! Hacemos un último tramo contando qué pasó también ayer en la segunda división B en la fase de ascenso con otro equipo de Castilla y León. Vamos a hablar de los rivales de la próxima o ya esta temporada como dice Paco y alguna singularidad más antes de acabar este especial de la deportiva. Seguimos con este especial de ascenso de la Sociedad Deportiva Ponferradina con Balbino, con Tirone, con Paco para contarles más detalles de esas celebraciones de lo que ha llevado a la deportiva por cuarta ocasión a subir a la Liga Profesional Española. Paco, cuarta ocasión en la que asciende la deportiva. También queremos que los espectadores y también nuestro contertulio recuerden las emociones de esas otras tres veces anteriores. Vamos a ver ya imágenes directamente. Vamos 13 años atrás. Por cierto, algunos de los protagonistas estuvieron viendo el partido juntos. Frank, con aquel gol que vive por ferrada. De hecho, está en el ayuntamiento ahora después de las últimas elecciones. Pero también Manolo Rubio, que trabaja para el Fuenlabrada. También Bornes, también estuvo mayordomo. Varios jugadores más. Y bueno, muchas felicitaciones de otros que estuvieron. Bueno, este día será especial de todos los... Bueno, todos son especiales, ¿no? Y este ascenso fue dramático, ¿no? Pero el primero fue, si cabe todavía, evidentemente, porque era la primera vez, el más especial de todos. Y esto fue en el Tolalín con unos penaltis interminables. 18 penaltis, la parada de Macay a Tarradellas. Y el ascenso del 2010, ahí en la eliminatoria de campeones. Ahí sí que fue en la eliminatoria de campeones. Y bueno, y luego Tenerife que nos ha recordado un poco a esta eliminatoria, ¿no? Porque la deportiva no sufrió. Y eso, aquí había ganado 1-0 solo, después de haber podido ganar por seis goles tranquilamente, un partidazo de aragoneses. Y parece que iba allí la deportiva a morir, a Tenerife, ¿no? A una encerrona y, sin embargo, hizo un partidazo, se adelantó pronto y acabó ganando. Pero además, el fin de semana ha dejado otro equipo de la comunidad que asciende con la Sociedad Deportiva Ponzaradina, que ya ha compartido también, evidentemente, categoría con el equipo blanqueazul. Hablamos del Mirandés Paco. También sumó ayer un trabajo durísimo para superar al equipo balear. Tercero del grupo segundo y ascenso. El Mirandés sí que sufrió, no como la deportiva. Y ese empezó ganando y le tenían que meter cuatro. Y se los pudieron meter, la verdad. Se los pudieron meter, se adelantó en el marcador en el primer tiempo. Y en la segunda parte, el Atlético de Valera, le metió tres goles, necesitaba cuatro. Tuvo once minutos y la prolongación para meter los cuatro. O sea, el cuarto, vamos. Y tuvo un libre indirecto dentro del área, en tiempo de prolongación, que, de haberlo metido, le hubiese supuesto... Buena parada. Buena parada. No, hizo al final dos o tres paradas muy interesantes, muy buenas. Mucho más igualaba esta eliminatoria, este camino. Sí, pero para que veamos lo que decía antes, más o menos de las remontadas, ¿no? Tienes un 2-0 a favor, igual que lo tenía el Deportivo, cuando fue también a Palma de Mallorca, y casi se lo levantan. Además, con la eliminatoria, de principio no se pensaba que pudiera ser tantos goles, porque el Atlético Baleares llevaba cuántos partidos sin perder. Nunca, se vea apenas. En casa, sí, sí, llevaba también. Llevaba no sé cuántos partidos sin perder y que nadie le metiera dos goles. Un ejemplo claro del valor de los goles fuera de casa. Un ejemplo claro de ese valor. Pues fue por lo que ascendió el Mirandés. Pues fue por lo que ascendió, sí, señor. Ese gol que metió Mateus, o... ¿cómo se llamaba? Sí, me acuerdo de Mateus. Pues nos va a acompañar de nuevo en la Liga Profesional de Fútbol Español, en segunda. Mirandés, que cuando dejamos esa categoría, el equipo todavía continuaba en la plata del fútbol español. Sí, sí, aún estuvo ahí otra temporada más. El año pasado, si no me equivoco, también jugó play-off. Efectivamente, perdió ante el Extremadura Unión Deportiva, que encima había ganado en la ida afuera, y le remontaron en casa, si no me equivoco, había sido así, con Manu García, deportero del Extremadura. Y bueno, aquí empataba el Atlético Baleares, se lo empezaba a creer, aunque aún tenía que meter tres goles más, pero claro, cuando vas marcando y te vas acercando, pues es justo al revés que lo de Paso Lércules, ¿no? Viene a ver si mete un gol pronto y tal, y en el minuto tres te mete un gol. Sí, tienes que seguir metiendo tres goles, o sea, no te cambia mucho el panorama, pero de cabeza ya es otra cosa. Aquí comenzaron las dificultades ya, ¿no? Claro, porque aún quedaban once minutos y la prolongación, y estaba a un gol, y apretando. Y bueno, ahí el portero de... de ahí al final, el portero del mirandés, pues, se lució y prácticamente fue el salvador. Ahí estamos con el libre indirecto y el mate posterior. Bueno, recordaba un poco a lo que le pasó al Deportivo, ahí también en Palma de Mallorca. Aunque en este caso, el que venía con la ventaja, por valor de dobles goles en campo contrario, pues, pues, salvó el ascenso. Pues acompaña, como decimos, al Fuenlabrada, a la Deportiva... Se repite lo del 2012, porque en el 2012 el mirandés subió en el campo del Atlético Baleares con goles de Pablo Infante. Pues, parece, vamos a ver a continuación... Acompaña al Fuenlabrada, al Racing, a la Deportiva, son los nuevos que suben de segunda B, y nuevos de los que bajan de primera, Sociedad Deportiva Huesca, Girona Fútbol Club y el Rayo Vallecano. Bueno, esto son, vamos a verlo en una pantalla, cuáles son los rivales de la Deportiva en la temporada que ya acaba de estrenarse. Real Club Deportivo, Club Deportivo Lugo, Real Sporting, Real Oviedo, Real Racing Club, el Mirandés, el Numancia, el Real Zaragoza, la Sociedad Deportiva Huesca, el Girona Fútbol Club, el Club de Fútbol de Fuenlabrada, el Rayo Vallecano de Madrid, Agrupación Deportiva Alcorcón, Albacete Balompié, Extremadura Unión Deportiva, el Che Club de Fútbol, Cádiz Club de Fútbol, Málaga Club de Fútbol, Unión Deportiva Almería, Unión Deportiva Las Palmas y Club Deportivo Tenedife. Casi todos han estado en primera división y hay media liga en un radio de 400 kilómetros. Algo positivo para la ciudad, sobre todo por la capacidad que tiene de atraer seguidores. Sí, sí, y nosotros el de ir a esos partidos, pero aquí el Sporting, el Deportivo, el Racing, el Oviedo, yo creo que vamos a tener una afluencia de público bastante importante si estos equipos, sobre todo, van ahí en los primeros lugares. Claro, y sobre todo si te tocan en el último cuarto tercio de liga y se están jugando algo por arriba o por abajo y te tocan esos cercanos, pues... Es muy importante. Y no, nosotros los viajes que tenemos a estas zonas, pues son, bueno, pues bien fáciles de realizar, sobre todo... Imagínate que esos cuatro primeros que vemos ahí, los dos asturianos, los dos gallegos, que se están jugando subir o no descender y te toquen en casa en las últimas jornadas. Es que te viene muchísima gente, ya lo hemos visto. Es que, por lo que se ve ahí, yo creo que esos cuatro son de los cuatro que de principio van a estar para poder ascender. Con el Rayo, que siempre me imagino forma buenos equipos. Bueno, y después tenemos a Las Palmas y Tenerife, que... Hay 15 favoritos, hay 15 favoritos, eh. Hay 15 favoritos. El Cádiz también, es otro equipo que... Empieza a decir, quita lo mejor el Lugo, la Deportiva, el Mirandés y tal. Y no hablemos del Real Zaragoza, claro, con los años y hasta campeón de Copa en España, así que... Bueno, pues hasta aquí casi estamos ya concluyendo. Queremos agradecer a Tironia y a Barbino que estén esta noche con nosotros, esta noche de emociones con su conocimiento del mundo del fútbol, para hablar de la Deportiva, de ese gran ascenso a segunda A y ese futuro que esperamos con esa gran cantidad de equipos con una solvencia espectacular, menos que la Deportiva, lógicamente, pues tendrá que buscar su sitio para mantenerse en la división de plata del fútbol nacional. Gracias, Tironia, gracias, Barbino. Y a ustedes, estamos ya en la recta final de este programa. Vamos a ver, por ejemplo, qué opinan en la calle, 24 horas después de esa gran celebración, sobre lo que puede significar para la ciudad tener un equipo, en este caso la Deportiva, en la segunda edición A. Bueno, yo creo que es una buena noticia para Alberto y que es una zona que está muy deprimida económicamente. Seguro que es un incentivo para que la cosa se mejore y la gente se anime. ¿Conoces a gente o incluso amigos que hayan estado viviendo el partido en primera persona, desde el propio estadio? Sí, conozco un par de amigos que estuvieron en el estadio y creo que lo pasaron muy bien. Creo que directamente la promoción turística de que nos van a ubicar donde estamos y a nivel de gente, puesto que siempre desde Gijón, Oviedo, La Coruña, se ha desplazado mucha gente. Y veo gente que tiene reminiscencia de, oh, yo fui del Zaragoza o fui del Málaga. Encantado, aunque no me guste el fútbol estoy feliz. ¿Tienes amigos que lo han celebrado? Sí, 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 sí. Han estado en el campo, he visto que fue la locura y vamos, muy bien, muy bien. ¿Conocéis a gente que lo haya celebrado o incluso vosotras lo hais? Vosotras, estamos en Málaga. Ay, qué bien, ahí en Málaga ya podía estar yo también. Vamos, seguimos por la televisión y nos metimos... Sí, sí, sí. Bueno, y muy contentas, claro. Claro que es una cosa buena para Ponferrada, falta hace también, ¿eh? ¿Tienes familiares que lo han celebrado o amigos? Bueno, fíjate, tengo a mi yerno, tengo a su hijo y tengo a mi nieta con nueve años que también le chifla. ¿Y qué crees? ¿Que esto va a dar noticias más positivas para la ciudad, no? Porque, claro, vamos a aumentar el número de socios. Hombre, supongo que sí. Todos los encuentros de los demás futbolistas, ¿no? De los demás equipos. Sí, estuvimos ayer aquí también, cuando vino el camión y la verdad que es muy bien, muy bonito, muy bonito, muy emocionante también. Nos lo merecíamos ya, ¿no? Hombre, ya era hora, ya era hora. La verdad que me parece fenomenal. La gente se lo pasó bien y enhorabuena a la Ponferradina y para adelante. Por supuesto. ¿Tú crees que van a aumentar el número de socios? Yo creo que sí. Hombre, esto es una subida muy grande para la ciudad. Bueno, pensé que iba a estar más difícil de lo que estuvo al final, pero bueno, sí, yo creo que sí, que había opciones de subir. Como Ferradina segunda, ¿eh? Cuidado que somos unos cracks. Sí, 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 mueve mucha pasta el fútbol, ¿eh? Mucha, mucha, mía el café. Se celebra así, con un buen cafetito, para seguir en el próximo partido presente. Bebemos alcohol, no celebramos nada. No se puede beber alcohol. Hay que celebrarlo sanamente. Exactamente, muy sanamente. ¿Algún jugador que te haya llamado la atención a lo largo de estos años, que haya sido tú su fan número uno? Pues quizá Fran. Fran, claro. Fran de Paula, Rubén Vega. ¿Ahora? Ahora, pues bueno, ahora me gusta Isi y Yuri Yuri. Sí, Yuri. Yuri Yuri. Son guerreros estos chicos. Peleones y han dado todo por la deportiva. Y Isi y Yuri decían aquí en el último momento sobre los mejores de la deportiva, aunque evidentemente son muchos más. Para eso es un equipo, decía Bolo, que la humildad y la sensación de equipo han sido determinantes en el gasto. Han sido los dos máximos goleadores. Eso sí. No me equivoco, 19-1, 8 el otro. Isi con la mitad de los goles de la temporada marcados en el playoff. Bueno, ya estamos en la temporada 19-20, ya estamos en ella. Sí, ya estuvo hoy el club presente en el acto institucional, en el que, bueno, más formalismo, un acto bonito en el que se colocan las banderas de los equipos de primera, de segunda, y se ponen en los mástiles de los cuatro ascendidos por sus banderas, la del Club de Fútbol Fuenlabrada, la de Real Racing, la de Mirandés y la de la Deportiva, allí las colocan. Y, bueno, también reciben las, digamos, consignas, obligaciones que tendrán a partir de ahora, de nuevo, asunto de seguridad. Y otra cosa que no hemos visto en el Toralín, y que va a haber a partir de ahora, que tiene que ir todo pintado del mismo color, todo lo que es la publicidad, toda la publicidad, todos los anunciantes tienen que ir de color azul. Por lo menos es un color de la Deportiva. O sea, si tenemos nosotros allí nuestro anuncio de la 8 Vierzo, no va a ir en rojo, va a ir azul, o el de Coca-Cola, que es rojo, va a ir azul, todo va a ir en azul y en blanco, un color uniforme, como en todos los estadios del fútbol profesional. Bueno, pero esas son grandes novedades que veremos. Son novedades, bueno, eso es una, digamos, una casi más curiosidad, pero luego a nivel deportivo, evidentemente. Sí, pero la imagen del fútbol profesional es determinante y por eso son novedades a destacar, Paco. Hablaba el presidente esta última semana sobre, bueno, la posibilidad de hablar con el alcalde, de renovar un poco el estadio, de ampliarlo un poco, subir la tribuna, dinero que cuesta eso. Sobre todo, más, aparte de ganar algunos asientos, pues también ganar zona de oficinas, vestuarios, que se ha quedado todo bastante pequeño. Bueno, eso puede ser una posibilidad ya más medio plazo y lo que ahora nos ocupa, ya nos decían hoy en el club, sí, cuatro horas de celebración, pero ahora ya, otra vez con el estrés, porque hay que preparar plantilla, dar bajas, con lo que supone decirle a una persona que te ha traído hasta aquí, y bueno, no contamos contigo, renovar con contratos, cuántos se quedan, decía hoy el Presi, que a lo mejor lo decíamos antes, que sí, dos tercios del plantel, por ahí, no sé, 13, 14, 15, igual, volver a hacer una plantilla más larga para segunda división, para 42 partidos, para 42 jornadas. Dentro de un mes y medio ya empieza la liga, cuando se habla de una pretemporada, pues se suele hablar de mes y medio, evidentemente la deportiva no va a tener una pretemporada de mes y medio, pero claro, de un mes se queda corta, pero también se quedan las vacaciones cortas si vuelves al trabajo el día 18, 17, pero es que no hay más. El 17, 18, 19 de agosto empieza la liga, este jueves ya se sortea el calendario, ya sabremos junto a quién juega la deportiva toda la competición, así que va a haber que, en breve ya va a haber novedades, socios, abonados, precios, carnes, todo. Lo iremos contando aquí en la 8. Paco, vamos a ver imágenes, queda muy poco ya para concluir este especial de la Sociedad Deportiva von Ferradina, vamos a ver imágenes que contrastan, por ejemplo, de uno de los últimos entrenamientos de la Sociedad Deportiva von Ferradina antes de lograr el ascenso, porque esa es la plantilla que hemos podido estar viendo durante toda la temporada y bien decías que habrá que trabajar ahora sobre quiénes se quedan y quiénes se van a ir del Club Blanquiazul. El propio presidente estaba en este mismo programa el pasado viernes y no quería adelantar nada, decía que todo evidentemente estaba circunscrito a lo que pudiera ocurrir el sábado. Hombre, hay jugadores con contrato, el entrenador tiene contrato por haber ascendido al equipo, bueno, cuando se firmó a Carlos Bravo, que mucha gente se echó la mano a la cabeza, porque se firmaba prácticamente para tres años y bueno, pues es lo que ahora, es lo que toca, ¿no? Bueno, sí se saben algunos titulares, Bolo va a continuar, hemos escuchado a Dios Reina que quiere retirarse aquí en la comarca del Vierzo. Y Yuri. Y Yuri. Evidentemente lo más doloroso y encima en una temporada como esta, en la que todo el mundo querrá seguir, pues es decirle a la gente, tú no puedes seguir, yo creo que de algunos nos podemos imaginar, ¿no? Gente que ha jugado poco, ha jugado menos, pero claro, hay otra gente que a lo mejor te ha dado mucho en segunda B, pero que para la segunda A, para el banquillo, para la grada, entonces... Sí, van a ser días difíciles para el club, ¿no? Estás pensando y estás diciendo, oye, Jorge García va a seguir el año que viene, Kase va a seguir el año que viene, no sé, Oscar Lozano va a seguir para el año que viene, Garzaniga va a seguir para el año que viene, Manu se vuelve de cesión para Extremadura, Unión Deportiva, Lagrea vuelve de cesión para Numancia, Joaquín Rodríguez no ha jugado nada, se supone... Pero claro, empiezas a pensar jugadores uno por uno, Matías va a seguir, Jack va a seguir... Y algunos, algunos de los que creemos que seguro que van a seguir, pues a lo mejor nos llegan a la sorpresa de que no. Efectivamente, bueno, pues eso se irá conociendo en muy pocos días, Paco, porque las decisiones son muy urgentes. O jugadores que hayan sido muy importantes esta temporada y que a lo mejor le vas a tener que decir, pues no cuento contigo, porque el salto es importante, de tercera a segunda B. Y segunda B a segunda A. Sí, de tercera a segunda B, de segunda B a segunda A. Y de segunda a primera, de todas las categorías, y de preferencia a tercera y de juveniles a... ¿Y la deportiva tiene experiencia en saber cuál es esa diferencia después de los años que ha militado en la Lucha de Plata? La deportiva ya ha experimentado todas las cosas, ¿no? De quedarse con muchos y que lo pagase, de quedarse con pocos, firmar a muchísima gente y que lo pagase también. De mantener un bloque con gente muy comprometida y con gente que había sido fundamental, un bloque unido y hacer buenos fichajes y hacer buenas temporadas, como la temporada 2012-2013, aunque no empezó demasiado bien. O sea que yo creo que ya tiene todas las... al final es suerte, al final es acertar con los fichajes, pero bueno, ya ha pasado por todo, por todas las posibilidades. Bueno Paco, vamos a despedirnos ya de este especial. Gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti. Bueno, vamos a despedirnos, como decimos, con la mejor de las imágenes de estas últimas horas fantásticas en el deporte, en el fútbol de la comarca del Bierzo, con la celebración de la afición, este pasado domingo en la plaza del Ayuntamiento, y una gran foto final de los héroes de este cuarto ascenso de la Ponferradina a segunda división. Continúan con los deportes a lo largo de toda la semana, que vamos a seguir hablando del equipo blanqueazul. Felicidades a la Sociedad Deportiva Ponferradina, esta es una de las últimas imágenes que quedan para la historia de ese ascenso. Felicidades a la Sociedad Deportiva Ponferradina, esta es una de las últimas imágenes que quedan para la historia de los héroes de este cuarto ascenso. Felicidades a la Sociedad Deportiva Ponferradina, esta es una de las últimas imágenes que quedan para la historia de los héroes de este cuarto ascenso. Felicidades a la Sociedad Deportiva Ponferradina, esta es una de las últimas imágenes que quedan para la historia de los héroes de este cuarto ascenso. ¡A la segunda, oh, eh! 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 ¡A la segunda, Gracias por ver el video.